Se viene el Capache, hola, buenas noches, ¿cómo están? Quedate ahí, llegó el Capache, señores, aplausos a toda la gente. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo le va? Un Susanito hoy. Guido Zuller acá con usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? He-Man parece. Sí, ¿no? Me falta así. Tito y beso. Acá estamos, qué alegría estar acá en el Capache. Empezamos noviembre y seguimos con nuestro esposo. Agradecemos a la gente que nos acompaña. Un saludo grande para Horacio. Horacito, gracias. Yo querés que agencia. Acá ganás yo sí. Viste que vos jugás y a veces quiero perder a ver qué se siente. Ahí está mi teléfono de contrataciones. También llámenme que viene la fiesta a fin de año, señora, señor. ¿Y a qué comer? ¿Qué se piensa? Dice, hace show y con eso comemos, porque si no tengo que ir a la buena en serio. Por favor, les pido. Bueno, ¿estamos bien? Bien, perfecto. El 17 de noviembre. El 17 de noviembre vuelvo al Plano de Comercio. Gracias por hacerme acordar porque fue un éxito impresionante. Mirá, queridos Pepe Piscichiro, mandame 10 segunditos. Hice la comedia, 8 y media, reventó de gente. De volver a mi cuerpo, dirección de Sandra Hartford. Ahí está, mirá, lleno total, con todo el elenco, Gaby Coronel, toda la gente. Y después estuve con el unipersonal, capachi solo nomás. Así que el sábado 17 de noviembre, 21 horas. Pará que me agite. No sé si llego al 17. Bueno, soñé, soñé con curas, con curas, con el clérigo. Tiene el número 40. ¿Es 40? Sí. Bueno, me voy, gracias. No, 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 no. Un chiste. Tiene que dejar un chiste. Bueno, primero una vueltita rápida, estamos de tiempo justo. Mire, Pepe, lo que es esto. Un bombonazo a la serie torrada de una diosa total, ¿eh? Bueno, le cuento el chiste de cura. Se cuentan dos curas. Cabía a salir, yo, qué bien que la pasamos anoche. Y dice, qué lindo que la pasamos, ¿eh? Yo, yo se cavaré una cosa de loco. Sí, sí. Si no, nos sacan del aire y estamos... Sí, una cosa, la verdad que sí. Pero me siento un poquito mal, dice. Porque la verdad que los curas haciendo eso. Dice, tenés razón. Vamos a hacer una cosa. Dice, vos te confesás conmigo, yo me confieso con vos. Y limpiamos todo. Ah, dale, vamos. Entonces dice, bueno, ¿qué hiciste ayer? No, ayer salí con un amigo. Dice, joda, mujer, y todo. Pero la verdad que vengo a confesarme, padre, porque estuve mal. Bueno, tendrás que rezar un padre nuestro. Le dice, muy bien. Ahora vos a mí, dale. Bueno, y vos yo también, dice, de todo, mujer, de todo. No, la verdad que es una noche de barro que estoy arrepentido. Bueno, hijo, tendrás que rezar. 650, padre nuestro. 1.500 Ave María. Y 384.000 gloria. No dice, pero vos sos un guacho. Yo te doy un padre nuestro y vos me da todo eso. Ah, cuando jodemos, jodemos. Y cuando laburamos, laburamos. Es buenísimo. Agencias Joker. Jugá desde tu casa. www.jokerapuestas.com Se viene el capachis con toda la prisa. Se viene el capachis con toda la prisa. Se viene el capachis con toda la prisa. ¡Qué grande! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Cómo me va! ¿Cómo andas, Marcelino? Bienvenido. Qué gusto ver. Hola, yo soy nueva. Hola, nueva. Hola, Marcelino. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo vas? Qué bien que empecé este programa. Me gusta. ¿Cómo andan? Es la nueva comparación de Agencias Joker. Sí, mamonazo total. Qué lindo estar acá, de verdad, le digo. Vamos a pegar una vueltita, no es por nada, pero ya que estamos, señor director, ¿eh? Para empezar con onda. Quédese ahí que esto va rápido, pero lindo. Bueno, Agencias, qué grande es tu Agencias. ¿Cómo andas, Horacio? Horacio, espectacular. Todos los chicos, fenómeno. Un gusto tenerlo acá en la mejor Agencia de Rosario. Sin ningún tipo de duda. Vengo a jugar numeritos, ¿eh? Ah, pará, queremos agradecer a la gente del canal, ¿eh? Gracias, gracias, Bortoloto. Gracias al amigo Breiman. La verdad que era posible estar acá. Todas las noches vamos a estar. Si Dios quiere y hasta donde nos aguanten los esponsores. Bueno, vengo a jugar en 92. En 92. Dios, usted soñó con el médico. ¿Me lo va a actuar tanto o se va a hacer largo, ¿eh? No, 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 no. Nos llegamos a los dos minutos, ¿eh? Es una cosa. Yo le juego en 92, pero tiene un chiste de médico. No, no tengo. No, está chiste metido por adentro. Por favor. Ah, yo quiero un chiste de médico, por favor. Bueno, me convenció. ¿Cómo? No sé, soy tan fácil. Vamos rapidito, porque lo veo al tiempo correo. Escúcheme, esta es la historia de una mujer que va con una nena, la lleva al médico y su doctor la revisa. 18 años, la nena, de mayor edad, para que no haya problema de edad. Dice, ¿qué tiene mi canal? Nada, dice, nada grave. Dice, está, simplemente está embarazada. Embarazada. Dice, mi marido lo va a matar a usted, a mí. Dice, señora, hace 30 años que soy médico, tengo muñeca. Tráigame, tráigame, tráigame. Pero es un loco, hágamelo pasar. Entra el marido enloquecido. ¿Dónde está la nena? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Nada, tranquilícense. Nada grave, pero tranquilícense. Le voy a explicar. Su hija se tragó una medallita de San Antonio. ¿Lo ubica? Al santito lo pudimos sacar. Ahora el vito tenía en brazos y se lo quedó adentro. Ese es el calculado. Muy bueno, gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos, todavía. Bueno, pronto, hasta luego. Agencias Joker, San Martín, 1480 y sucursales. www.jokerapuestas.com.ar ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Marcele, tío. Marce, tío. Dios. ¿Qué linda, perdón? Una vueltita que ha pedido el público. Marcele, ¿qué linda? ¡Estaras? ¡Sí! Vengo a la mejor agencia de Gain Rosario Por supuesto, le mando un saludo al número uno Horacio Le sigue dando todavía el tema ese Por supuesto La mejor agencia A la que trae suerte y siempre con sorpresas Perfecto, muy bien ¿Qué tiene acá siempre ustedes? ¿Tiene foto prohibida? ¿Tiene foto prohibida? ¿Qué es eso? ¿Vos qué me da todo el cuerpo? Ahí está, rápido La querés ver, no la podés ver No la podés ver Buscarle en el Instagram Qué bonita que está Muy bien, vengo a jugar ¿Con qué soñás? 63 Es el casamiento ¿Tiene algo de matrimonio? ¿Tengo de matrimonio? ¿Quieren de matrimonio? Sí Bueno, les voy a contar dos cortitos Porque así lo hago siempre Cortito Bueno, y bueno, gracias a Dios Escuchame Llego al tipo de la casa Le encuentro a la cama con un negro La mujer ¿Qué hace con eso? ¿Pero qué hace con pará, mi amor? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Brasil? Que compramos preservativos musicales Y decía, sí, bueno, te presento al Liyoke ¿Te gustó? Me gustó Yo quiero otro ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, quiero otro Oh, qué lindo que dicen así Yo también Bueno, te lo vamos a contar Ya que me lo pedí así Le cuento uno más Y con esto no me lo pedí Demelo, demelo Demelo, demelo Te tengo fe Escúchame Este tipo llega al médico La mujer dice ¿Qué te dijo el médico? Que estoy estresado ¿Y qué te recomendó? No sé Tengo que hacer el amor a la mañana El amor a la tarde Y el amor a la noche 15 días corriendo Haciendo el amor Que voy a andar bien Ay, qué divino Le dice la mujer Ay, qué divino Te espero en la camita El tipo me dijo No, también me dijo Nada de remedios caseros Ahí voy, Marcelito Acuérdese de contratarme Acuérdese ¿Sabe el número todo? Tengo el número Está saliendo El pepe de mi chichiro Y después del 10% Chau, mi amor Chau 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 Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jockerapuestas.com Se viene el capachi Con toda la prisa Se viene el capachi Acá el mundo ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Cómo le va? ¿Usted es la nueva? Yo sé, señora Se acordó de mí Sí, cómo no me voy a acordar Si la gente se acordó de usted En las redes Me puso que es grande Que es linda Acá estoy ¿Cómo le va? Bien ¿Sabes qué me preguntó? Salgo gorda Me vi el otro día Que estoy gorda Toma una así Porque no sé Ahí, muy bien Me preguntaron el otro día Si va a volver al teatro ¿Vuelvo al teatro? Qué justo Qué lindo pie que me da Por eso lo quiero Porque voy a estar Este fin de semana En el Teatro Artyón Haciendo a las 20 y 30 La comedia De Volver mi cuerpo Y 22 horas Capachi solo nomás Un éxito Impresionante No me dejen solo de público Venga, por favor Porque de tarde Van a venir todos Los reedores Van a venir Un poquito de risa ¿Sabes cómo sale? Sí Bueno, acá estoy bien contento ¿Cómo anda su programa de radio? Espectacular ¿Sabes cuál es? El Tata Show Aprovechamos para el archivo rápido Dale rápido Un numerito y voy a jugar el 25 ¿El 25? ¿Sabes qué es el 25? La gallina La gallina Y yo quiero Le hago el número 25 de la gallina Pero Por favor, le pido Necesito Acuérdese que durará dos minutos El ánimo Un chiste No, pues no tengo chiste Me voy No quiero chistelo Sí, chiste, por favor ¿Un chiste? Sí Bueno, bueno, bueno No nos dejes sin chistes Bueno, vamos a contar rapidito Porque ya ha habido el tiempo Bueno, escuchame Esta es la historia De un tipo que va a un hotel Dice, vengo buscando algo nuevo No sé, una chica Si no, yo tengo Hágame caso Lo que viene en Europa Entra en esa habitación Entra en la habitación Una gallinita Senta ahí está Pua, papá Pua 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 Entonces el tipo La empezó a mirar Ah, es más Ah, sí Esta gallinita La empezó a correr Por todas las gotas Que la gallinita perdió Le gustó Al otro día Va y dice Yo quiero lo mismo La gallinita No, ahora cambió Confíenme Entre Entre Entra el tipo Y había, viste Todo sentado En la tribunita Mirando así Por un vidrio Se veía en la habitación Viste Había dos chicas Besándose Y el tipo Dice Qué lindo que está esto Y al lado Esto no es nada Habíse venido ayer Había un boludo Corriendo en la gallina Chau Nos vemos Hasta luego Hasta luego Chau Uy, ¿ya estamos? Pero, 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 ¿cómo no avisa? No, perdón Un mateo Hola, hola Hola, hola Araceli Qué linda que está Araceli Pepe, toma bien Por favor Te lo pido Está hermosa Hola ¿Cómo le va? Marcelito Impresionante Ese look nuevo La gente me lo comentó muchísimo Y porque es un look Como que, ¿no? El rubio Muy buena tintura Sí Parezco un taxi, ¿no? De rubio arriba Bueno, muy bien ¿Cómo le va? ¿Qué linda ropa tiene? ¿Le gusta? Sí Victua Pero se escribe Victoire Victoire.in es el Instagram La verdad que le queda Para todas las chicas que lo vean ¿Y uno se lo pone y le queda así como usted? Sí Ya veo, saliendo todo a comprar a las chicas Dame ocho de eso Bueno, Marcelito El 17 de noviembre Algunos van a ir a ver empleado de comercio Me tiene que ver a mí Y después también La cena show de la Super Moral Deportiva Familia Martellana Montevideo 6, 6, 7, 21, 30 Así que 152, 8, 10, 9, 70 El teléfono para reservas ¡Puah! Lo mandó el chivo No se me aplocó nada, ¿eh? Bueno ¿Con qué soñó? Soñé esta vuelta Soñé con... ¿Con qué soñé? Con... Me había dicho Usted por teléfono Sí Véntale, véntale ¿Con qué? ¿Con qué? Con el Cristo Con Cristo, perfecto Esta es la historia Llegan los tres tipos al cielo Lo agarra Dios Y dice Bueno, venga para acá Vos, un tipo muy mujeriego Y dice Vos que fuiste un mujeriego terrible Vas a entrar Un amigo mío, Carlito Vas a entrar No, no, no lo conocen ustedes Vas a entrar acá En una habitación Y vas a estar un año Con todas mujeres desnudas No tenés que tocar, ¿eh? Pues si no, te mando para el infierno Está bien, lo mete ahí El otro que viene Que era un borracho terrible Lo pone en una habitación Lleno, lleno, lleno de botellas De vino, de whisky ¿Viste? Toda No puede tocar nada Ni hace un año Si no, te manda al infierno Y el tercero Un fumador terrible También lleno de paquetes de cigarrillos Lo mete adentro Paso el año Viene Dios Abre la puerta Vea que estaba chupado El tipo estaba ¡Oh, Dios mío! Papá, un abrazo, amigo Así, ¿viste? Al infierno derecho Se le ha chupado todo lo que... ¡Tres más! ¡Tres más Fernese! Está muy en pedo Me sale natural, ¿no? Me sale... Abre el otro El mujeriego Estaba Ahí estaba con polines No, pero si fuese a la celita ¡Oh, papá! ¡Tres más minas que se hace gastar! Bueno Una cosa de locos Sí, estaba terrible Y abre el tipo De los cigarrillos Toda la pared Lleno de paquetes de cigarrillos No había tocado uno Dice No, vos te quedás acá en el paraíso ¿Qué conducta? Todos los cigarrillos No tocan... ¿Qué conducta? ¿Qué conducta? ¿Te olvidaste? Dejame los fósbros ¡Qué buenís! Muchas gracias Capacite, suerte Muy bueno Vamos, vamos Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene el capachi Sacando las nuestras Sacando las nuestras Porque no van a echar a mí ¿Saben qué le mando un saludo también? Gerardo Pérez, caricaturista Y David Tignirelo, un amigo también Hicieron este lujo Este es un lujo Le mando un saludo Y dice que ven siempre En el programa Y están muy contentos Perfecto, perfecto ¿Qué soñó? Vengo a jugar un numerito Que no me acuerdo cuál era Usted se debe acordar Perdón, usted es el que me avisó Me mandó un mensajito Y me dijo ¿Voy a jugar el 41? ¡El 41! Yo no dije el 41 Exactamente Ya que lo tengo preparado El 41 Bueno, gracias Me voy ¿Sabe qué es el 41? No El cuchillo Y quiero un chiste de cuchillo No, no quiero para contar chistes Sí, sí, sí No, no lo dejes sin el chiste ¿Usted dice que sí? Sí, por favor Bueno, está bien Lo voy a contar No sé por qué Si estás mi madre Bueno Le voy a contar Esto es muy rapidito Porque viste que Es cortito el micro Pero interesante Porque la gente se engancha Todas las noches ¿Viste? Estamos compitiendo con el otro Lo estamos matando Lo estamos matando El otro que hace así Que hace la cámara así Lo estamos matando Lo estamos matando La gente se engancha Con el capachiste Bueno, escuchame Entonces esto es el tipo 45 Y le hace un listing Se lo quiere mostrar Todo el mundo Mira la chica caminando Dice ¿Qué te parece? ¿Qué edad tengo? No sé Dice 40 Dice no, 45 Aquí os quiero ¿Qué edad tengo? No sé señor 38 Dice no, 45 Se pone la cola del banco Dice una mujer Dice ¿Qué edad le parece que tengo? No sé 30 Dice no, 45 Dice un colectivo Una viejita Toda viejita Chiquitita Dice señora ¿Qué edad le parece que tengo? Dice mire señor Yo le hago sexo oral Y le saco la edad justa Le llama la atención Le llama la atención Se van a traer un árbol La viejita se acomoda Está calentador Es una hermosura Es una anguila Bueno Y efectivamente es eso Dice a ver Señor ¿Qué edad tengo yo? Dice usted tiene 45 años Dice ¿Cómo hace? ¿Usted le hace sexo oral Y le saca la edad? ¿Sí le saca la edad a la gente? Dice no Lo escuché Estaba atrás de una cola del banco Agencias Joker San Martín 1480 Y sucursales www.jokerapuestas.com.ar Se viene capachi Se viene capachi Con toda la prisa Navidad noche con humor En Canal 5 Qué lindo ¿Cómo andas mi amigo? Hola Araceli Qué bonita Está muy linda Gracias La panaría No sé si es como lo ve usted La vueltita clásica Una mujer bella No tiene nada de malo Vistua Ah sí Sí Ah pensé que me estáis insultando No me gusta Me gusta mal Bueno Víctor Alamarca ¿Cómo están? Bien Bien Perfecto Bueno acuérdense Si quiere aprender teatro ¿Dónde tiene que ir? Sandra Harford Menos mal que te acordás Sandra Harford La mejor Estoy aprendido Sí Sandra Harford Está en el C3 Catalá Vayan ahí Busquenla Sandra Harford Teatro En el Facebook Y van a aprender teatro con la mejor Sí Yo necesito una clase urgente Sí Voy a ir La gente lo dice siempre ¿Quién es de madera? ¿Qué tal te lo aderece de mi cosa? Ahí está Gracias Che También la gente de Pichichilo Acá Rubensito Gonzalo El Pichitito Que nos tratan de primera La verdad que sí Es el mejor lugar que hay Sí Gracias por venir a la mejor agencia Muy bien Le mandamos saludos a toda la gente De las sucursales Porque están atendiendo De la mejor manera Como siempre Y cómo va creciendo A partir de que ponen acá Capacita Muy bien Perfecto Son gente inteligente Muy bien Bueno ¿Con qué soñó? Soñé con la cama Soñé con no sé Una tera Usted tiene que jugar El 0-4 en la cama señor Bueno Júgueme Júgueme Póngame 1.500 pesos a cabeza Oh Andé poder a jugadores No bueno Pero tiene algún chiste De usted No 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 quiero contar más Por favor Queremos un chiste Por favor Por favor Usted tiene un chiste Por favor Qué lindo Bueno Lo vamos a contar Esta parte es la que le gusta A Pichichiro Por favor Bueno Vamos a contar Vamos a contar Lo que se nos pasa Nos pasa rápido Capacita Bueno Esta es la historia De un tipo aburrido En un hotel 9 de la noche Agarra la biblia Estaba solo 9 de la noche Se pone en la biblia Está aburrido Solo Agarra el teléfono La telefonista Dice Disculpame Yo era 604 Yo no quiero venir un ratito arriba Yo estoy sola Pero soy yo Vení un ratito Charlamos un ratito Bueno Sube la chica A la media hora Tomando un wiki ¡Tac! Como la buena época suya Marlí Terminando de acelerar Muy la chica Dice ¿Quién hubiese dicho Que íbamos a terminar En la cama nosotros? Y el tipo dice Estaba escrito en la biblia En la biblia ¿En qué salmo? No En la contratapa Dice La telefonista De Rea Torralta Muchas gracias Ahora sí Hasta mañana Hasta mañana Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Acá hay mucha risa Acá hay humor Bienvenido Hola Tenemos a los alrededores Gracias 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 Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Muy Queremos saber Rápidamente Porque usted sabe Que es un brico Micro muy divertido Pero cortito ¿Cómo mantiene ese cuerpo? ¿Qué hace usted? Yo hago muchas sentadillas ¿Vio? Muchas sentadillas ¿Cómo sería? ¿Quiere que le enseñe? Sí por favor Vamos conmigo Vamos Uno Uno No, vas abajo Tiene que ser Me parece que lo voy a tener que practicar Espero llegar a ser Me duele todo Yo tengo otro ejercicio muy importante Para hacer en el gimnasio Si quieren le digo No, no Ustedes quédense tranquilos Ven también el numerito que me voy Díganme la cómoda Su programa de radio ¿Bien? Bien El teatro de show La moral deportiva también anda muy bien Porque en el 4 La serie también está acompañándonos Y los invito al teatro Que ya falta poquito Este sábado Este otro orteón Capachi solo nomás Y antes la comedia de Volver mi Cuerpo Muy bien Perfecto Soñé con el 71 También me acordé Con el 71 Es el excremento Perfecto Y por eso Yo le preparé ya el numerito Y quiero un chiste sobre No Marcelo No quiero contar chistes No es una cosa Sí Tiene que contar Pédimelo así Pédimelo a usted Por favor Bueno ¿Qué quiere que haga gordo? Vos estás en tu casa Esta es la parte fea Cuando mirás la gorda Ya mirás en el chote Bueno Vamos a contar uno Pero cortito Cortito Le mando Le llama por teléfono Al marido Le dice Ay mi amor Perdoname Te moleste Pero me equivoqué Dice En vez de darte las pastillas Para la diarrea Te di las pastillas Para los nervios Dice ¿Cómo estás? Bien Cagado Pero tranquilo Ya está Me voy a tener que ir Otro ¿Puedo hacer otro? Sí Y ya tengo Pasé a los 50 Otro Yo creo que con uno Estaba bien Bueno Vamos a hacer un esfuerzo Con un poquito Con la azul Y vamos para adelante Bueno Escúcheme Cortito El tipo va a la farmacia Una vela probeta Va a la farmacia El tipo Dice Deme preservativo ¿Para soltero o para casado? ¿Cómo? ¿Hay diferencia? Claro Hay diferencia Para soltero Viene caja de 7 Uno para el lunes Para martes Para miércoles Ay ¿Para casado? No Se viene caja de 12 Uno para enero Para febrero Uno para martes Agencias Joker San Martín 1480 Y sucursales www.jokerapuestas.com.ar Se viene capachi Se viene capachi Con toda la prisa Se viene capachi Hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es viernes Gracias por venir Hoy es viernes La nueva ¿Cómo anda la nueva? Doble beso Bueno ¿Por qué? Porque hoy es viernes Porque mi cotito Que no hable en el mismo Y yo le hablo Ah bueno Bien Contento Hoy es viernes Hoy es viernes Y ya mañana Hay que sacar la entrada Para ver capachi Y solo nomás En el artigo Ahí estaremos todos Estamos para el gas Vino Perfecto Están agotadas Le mando un saludo a Horacio El número uno El número uno Y Juan Pablo También el encargado Que lo sigue Y baila en el teatro Y todo eso Al encargado Sí, sí Dice que al encargado Le dicen viejita asustada ¿Por qué? Porque duerme con dos trabas No sale en la publicidad No, bueno Bueno, me voy Me voy rápido Que tengo que ir Tengo el número preparado Soñé con el beso Con un beso Con el 75 75 El beso Bueno, yo le preparo Pero usted sabe que yo Le pido un chiste Para que el día termine De la mejor manera Sí, sí Bueno, no Pero no le voy a contar nada Me voy ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Si yo quiero Bueno, si usted quiere Se lo voy a contar Pero si lo quieren saber Díganmelo Porque si no cuento Cuento y no saben Bueno La historia de un camionero Que venía camionero Ahí está Imagínense que es camionero Y levanta una monja Haciendo dedos La levanta Y dice Bueno, vamos La miraba el camionero Hacía mucho que estaba solito Y entonces dice Mire, yo tengo una regla Acá en este camión Si yo le hago una pregunta Y usted me dice Sí, seguimos Si me dice no Un besito Un besito Un besito Un besito Cada uno a donde quiera Un besito Un besito Claro ¿Qué? ¿Se le quedó el auto? Sí, se me quedó el auto Ah, ¿y no sabe de mecánica? No Un besito ¿Lo saben? ¿Lo saben? No, no, no Besito Perdón, hasta luego Nos vemos Gracias Nos vemos Fue el fin de semana Que linda Que linda Viene, viene Agencias Joker San Martín 1480 Y sucursales www.jokerapuestas.com.ar Se viene el capachi Se viene el capachi Mirá, mirá cómo vengo Para bajar a Zapana Acá está ¿Cómo le va? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Rosario Acá estamos Telefer Rosario Hacen este programa de humor Para que usted la pase bien Se divierta Y con esta contratación Me puede llevar a su casa A alguna fiesta, algo Por favor Que tenemos que pagar La despensa Vamos, con alegría Hola No, no le va Pero qué bonita Pero eso No, es muy fina La verdad No, muy fina La verdad que es una novia Es una novia De victuante ¿Tiene ganas de casarse? Sí No se casan más Los chicos jóvenes No nos casamos más Señora Hola ¿Cómo le va Omar Capaci? El Capaciste de Rosario En la región Qué lindo programa de humor La gente se divierte de su casa Gracias por estar toda la noche Acá en Telefer Rosario Y le digo que vengo A la mejor agencia que tenemos Agencia Joker Por supuesto Horacio Y toda la gente Está contentísima Con el Capaciste ¿Cómo puede ser Que uno gane siempre acá? Yo habré jugado No sé 6, 7 veces Gané 5 Y ahora Usted puede jugar desde su casa Así que le dejo esto Para que usted lo guarde Lo lleve Sí, sí, sí A través de la aplicación Se lo baja Y juega desde su casa Complete Me voy Soy el hombre sándwich Voy caminando Le mandamos un saludo Horacio Y muchas gracias Por confiar En los productos rosarinos Acá hay que confiar En la gente nuestra Basta Poner la guita Al otro lado Poner acá ¿Dónde vivís vos? ¿Dónde gastás? En Rosario Y vos tenés que invertir En Rosario No, no me lo hago No es cierto Señora, señor Qué ciudad guachana Fuerte el aplauso Muy bien Viva el doctor Me voy a posturar intendente ¿Me votarían? Viva el doctor Sabés qué hago Pongo 5 casinos Bueno Vamos con el chiste Vamos con el chiste Soñé con el 14 El borracho, señor El borracho ¿El borracho? ¿Quieres un chiste? Sí, por favor Se puso celosa La semana pasada Que estaban atrás Las novelitas La rubia Bueno Esta es la historia Venía un borracho Manejando muy borrachos Contra la colemia Contra la colemia El tipo le dice Mirá, no me hagas ni el control Porque te voy a decir ¿Cuánto querés, flaco? Porque, viste 200 pesos Y siguió Pero habrán pasado Minuto y medio Contra la colemia ¡Qué suerte que tengo! Qué bien que me sale No, mirá No hablemos, flaco No estoy en condiciones Toma 200 pesos Y déjame ser Siguió Contra la colemia Pero qué suerte Pero puede ser posible, viejo ¿Qué pasa? No, señor ¿Qué pasa? Vengo dando Estoy recansado Me dio Eres extranjero El borracho Estoy cansado Estoy podrido Y dice Bueno, le dice Policía Dame 500 pesos Y te saco la rotonda Es buenísimo Chao Chao ¿Cómo lo hiciste? Chao Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene el capachiste Hola, hola Buenas noches ¿Cómo están? Gracias por estar prendedita Teleferrosario Porque vas a disfrutar Un buen momento Una risa Algo para pasarla bien Basta mala onda Vamos con la energía La energía positiva Eso da endorfina Usted se va a sentir mejor Quédese mirando el capachiste Y agradecemos por supuesto A la gente de Joker Que nos apoya Y que hace posible Junto con nuestro Otro sponsor A Descanso Pleno Que estemos al aire Gracias Hola, Araceli ¿Cómo le va? Qué bonita Araceli Me la comenta todo el mundo Qué morochaza Que tener el programa Pero la más linda Que tenemos Rosario Rosario interior En el país Porque aparte de ser linda Es una chica fina Viste que a veces es linda Pero no Esta es muy fina De verdad Simpática Estuve bien, ¿no? Estuve bien Hola, Marcelito ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Qué alegría verlo Contento, feliz Del año Seguimos con el Teatro Show También Gracias por venir Gracias por participar Usted también Permanentemente Ahí en la red De lunes a viernes De 11 a 12 de la noche Y seguimos Durante el 2019 Si Dios quiere Muy bien Qué serio se me pone Para ir Me la tumbó A la gente No, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque tengo que ir Seguramente Y me voy a anotar A las clases de Teatro De San Trajar Por decirlo No te sé Porque ya empieza Para el ciclo 2019 Está yendo muy bien A San Luis Y se lo merece También una gran persona Y gran laburante Muy buena Así que Un beso grande Y le mandamos un besito También a Claudia Indiviglia Una amiga nuestra Que también nos ha pegado Una manita Así que se lo mando Bueno Muy bien Le vamos a hacer Dos por uno ¿Quieres dos chistecitos? Sí, dos Sí, sí, sí ¿Dos? A ver, pídame dos Por favor Dos chistecitos Bueno, dos chistecitos Yo también le pido No, no No, no A ver Dos chistecitos Escúchame Hoy es 52 Ya le aviso Madre e hija Sí, la suegra Bueno Vamos a hacer dos cortitos Esta es la historia de la suegra Que a veces te caen A la nueve de la noche Viste, estaba el tipo cenando Le cae la suegra Uy, suegrita ¿Cómo que me cae ahora? No me avisó Dice, no le molesta Comer milanesa de ayer No, para nada Venga mañana entonces Bueno Y le cuento el otro rapidito Que ya estamos Viste que se pasa rápido Este micro lindo Pero Mirá reloj, ya estamos En los dos minutitos Así que va el otro Entonces el tipo estaba Había muerto la suegra Y el tipo estaba todo serio Del servicio funeral Y le dice Bueno, dígame ¿Qué le parece? ¿La quiere enterrar? Embalsamar? ¿O cremarla? Y el tipo le dice Mire, por la duda Hagamos las tres cosas No sea cosa de resucitar Chau Es buenísimo Es buenísimo Gracias Gracias Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene Capace ¡Hola! 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 Está todo Mirá, me tiro Quédate acá Que te vas a reír Este es un programa Que dura poco de poquito Pero bueno Así me dice mi mujer siempre Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo le va? Hola, Roseli ¿Podemos hacer una vueltita Si nos enoja, Marcelo? No, por favor Este es un bombonazo Rosarino Que tenemos acá A Roselito Herrado La me dice ¿Qué tiene Rosario? Tenemos el puto Pero tenemos las mejores mujeres Sin duda ¿Cómo le va? Muy bien Y los tipos también fachero Bueno, poné Poné ¿Cómo anda? Bien, un saludo grande Les mando a Sara aquí a Horacio Y a toda la gente De las sucursales de Joker Que por supuesto Están prendidos al capachiste Claro, sí señor Estamos felices De estar acá Contento Y este sábado Ya se viene Sábado 17 de noviembre Voy a estar en el Teatro Empleado de comer Haciendo capachis Y solo nomás Así que muchas gracias A la gente que me convocó Y a toda la gente Que fue el otro día Que reventó la sala Estoy muy contento Después lo espero en la escena show Y después tenemos la escena show De la moral deportiva Exactamente De la familia martellana Montevideo 667 Lo esperamos a usted Y a toda la gente Perfecto Bueno Araceli ¿Usted va seguido de la luna? No, ¿por qué? Porque yo voy a Marte siempre Para que haya Esa cosa Qué tierno Así soy Así soy Así soy Por eso me va muy bien ¿Con qué soñó? Soñé Con el excremento Soñé Es 71 61 de mi número ese ¿Acaso lo voy? No sé si hoy Tienen que contar un chiste ¿No? Sí No, no lo voy a contar Me voy No, no, no Por favor ¿Qué? Un chiste Bueno, bueno Vamos a contar un chiste Hay mucha gente Que lo mira al programa Por eso Bueno Lo voy a contar rapidín También Como siempre Porque si no Se nos va al programa El tipo Viste Estaba Viene llorando La cara No, no, no ¿Qué te pasa? Dice la mujer No lo sabe Pero contame Estaba muy mal Nunca lo había visto así Dice No sabés Estaba laburando Con los muchachos En el quinto piso Siento unos retorcijones Viste Se ve que Había caído algo mal Los ravioles Viste Agarré Me fui al bañito El fondo Me senté Estaba leyendo un poquito El diario Un poquito Estaba haciendo ahí Diciendo ¡Bluh! Me asomo Se cayó la obra Mis No, ¿Qué pensó Que usted era el bluque? No, no La obra Todos los cinco muertos Cinco Mis compañeros Todos muertos Ay, le dice la mujer Yo no te puedo creer Y vos te salvaste Dios existe Vení, vamos a tomar unos mates Y el tipo llorando Dice Así que por lo menos Los tipos de la empresa Se portaron muy bien Se hablaron con cada una De las viudas Hay un palo verde Para cada una Claro Y el señor cagando Es muy bueno Muy bueno Gracias Gracias Nos vemos Gracias Gracias Agencias Joker Juzgá desde tu casa www.jokerapuestas.com Seguirá desde tu casa Vení, vení, vení Vení a los reidores Vení, sé que me mirá Los reidores Ahí está, ¿viste? Yo lo hago y gritan ¡Vamos! 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 No le pida más Hola, Araceli ¿Cómo te va? Bien Tengo un piropo para usted A ver, dígame Si se unen los mares con los ríos Unamos tus pelos con el mío ¿Para qué me meten a esa boludera? Hablo de pelos Sí Qué bien que tiene ¿Cómo? ¿Es un peinado? No, sí Estoy, estoy Más, tengo ¿Me lo hace acá? Me voy a poner un poquito de pelo Sí ¿Pero sabes qué es un poquito así? Porque fue Marcelo Donato Marcelo Donato Número uno, gracias Y la mamá ¿Es Virta? Sí Una divina de esas que hablan Hablan Mendoza 613 Mendoza 613, exactamente Y estoy vestido por supuesto Con la gente de Thompson y William Que es el mejor lugar de Rosario ¿Viste? Entrás y ya te dan a seguridad ese lugar San Martín de 32 Muy bien Tiene todas las direcciones De mi teléfono Espero que me contraten Ya estamos terminando el año Y tienen el mejor humorista ¿Bien? Bueno ¿A la humorista le gusta? ¿Sonrisa hermosa? Sí Es fácil punto dental Perfecto, Araceli Bien, Araceli Muy bonita Puede hacer una vueltita No le molesta, ¿no? No, claro que no Perfecto Vamos para qué lado Porque se la ve tan fina Tan linda El tipo hasta la daba vuelta mal ¿Viste? Pobrecita Bueno, gracias por estar con nosotros Araceli Me gusta, volvió a reírse La semana pasada Que estuvo en su competencia No diga eso No diga eso Estaba así dura Bueno ¿Qué vamos a jugar? Doctor Soné con el doctor ¿El doctor? ¿El doctor lo tiene? El médico El dentista puede ser Bueno, no Es un doctor Pero no importa Escúcheme Vamos, este no importa Después me lo busca el número Porque todavía siempre gano acá Juegue lo que juegue Dice, bueno Y se le vengo a ver El médico, 92 92, el médico Juegue lo mañana Capaz que sale Viene y se le vengo a decir Doctor Dice, sí, ¿qué pasa? No, me da vergüenza Por favor, soy un profesional Dígame, ¿qué le pasa, señor? No quédese tranquilo Ah, sí, lo que pasa Que tengo un huevo ¿Cómo? Que tengo un huevo Marán de grotto ¿Cómo? Un huevo Sí, no vas a notar No, pero muéstremelo, señor Soy un profesional Mirá si se va Me da vergüenza Pero, señor Usted se va a reír Pero, ¿cómo me voy a reír, señor? Por favor Es que me ve ¿Para qué vino? Se agarra, saca al tipo Lo pone 6 kilos Arriba Nunca había nada El tipo le agarró un ataque No te puedo ¿Qué? ¿Ve? ¿Ve que se rió? Ahora no le saco nada Del más grande ¡No! 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 Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com ¡Bien de cabora! Buenas noches ¿Cómo está? Gracias Gracias ¡Sí, tenés la verdad! ¡Bien! Buenas noches Gracias por estar ahí Esto es el capachiste Es un microhumor para reírse Hecho por gente de Rosario Con mucha onda Con muchas ganas Y por supuesto agradecido Al canal que nos da la posibilidad De estar al aire ¿Cómo que no? ¿Cómo le va? Hola Hola Qué lindos perfumes No se los comenté nunca Ay, gracias En serio, riquísimos esos perfumes Que serían como para ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? Yo también le voy a un perfume Usted también Usted tiene un crándal De año 74 Se lo ve muy bien ¿Cómo anda? Bien, muy bien Espectacular Bueno, bien Gracias a toda la gente Me para en la calle Mándame saludos No puedo con todo Pero sí le agradezco De todo corazón Porque se ve el programa El humor La gente se quiere reír Y ahí está mi teléfono Para contrataciones Para eventos Ahora de fin de año Y ahí el sábado 17 de noviembre ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar Viendo Capacci solo no más En el Teatro Empleo Comercio Con entradas que realmente Son muy, pero muy, muy baratas ¿Eh? Lo esperamos Muy bien Perfecto ¿Qué más? Vilma me mandó un saludo para usted Clienta de Amiga del programa El barrio Que me da los números Y salen Ajá Pero pasada con Vilma Una alegría Vilma es una clienta Perfecto Perfectamente Lo veo como que se le cae Una pequeña baba Por ahí Bueno, muy bien Usted sabe Me voy Hoy es martes 13 Ya pasó Ya pasó Porque ya estamos en miércoles Pero bueno Hoy soñé Con el martes 13 La desgracia Tiene que jugar Mi número El 13 ¿El 13 el juego? El 13, sí Bueno, para levantar Este día de brujas Vamos a darle una vuelta A este bombonazo Que va dedicado a toda la gente Nos estamos haciendo Facebook en vivo ahora Facebook en vivo Muy bien Bueno, les cuento Se lo voy a contar Se lo voy a contar hoy ¿Usted cómo anda? ¿Anda bien? Bien, muy bien Se la ve bien Se la ve bien Siempre, siempre Tan bonita y tan alegre Bueno Esta es la historia Iban viajando en un avión Recorriendo el país Un presidente de un país No es este Otro, de otro país Maury Se llamaba Maury Maury El apellido era Josecito Maury Y al lado tenía una chica Cris Cris Gómez Y iba Maury Paseando en un avión Recorriendo Se llevaban bien En ese momento Está claro No, no quiero después ¿Por qué te metes? No, nada Y entonces se ve así Y entonces se va mirando El avión en la avioneta Y dice Maury Mira Cris Te ponés a pensar Que si yo tirara un billete De 100 dólares Haría feliz a un argentino Es verdad Es verdad Le dice Cris Y si yo tirara dos billetes De 100 dólares Haría feliz Ah, dos argentinos Se da vuelta el piloto Y dice ¿Por qué no se tirara Ustedes dos En felices A 45 millones De acá no De otro lado Chau, chau Nos vemos Chau, chau Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Hola ¿Cómo estás? Buenas noches Hoy es un programa especial Este capachiste Está dedicado Para el señor Háganle un plano Al señor Marcelo Tata Martino En el día de su cumpleaños ¡Sí! ¡Mamilio! Feliz cumpleaños Gracias Mándeme la musiquita Del cumpleaños Gracias, sí ¡Epa! Hoy es su cumpleaños Así que yo le voy a regalar Lo que usted quiera Muchas gracias Después le digo Me sirve lo que quiera Y se le da Un cafecito Charón rato Lo que usted quiera Perdón, perdón Mi cumpleaños no se ve más ¿O no te lo ponen? Gracias, Sara Bueno, felicidades, Marcelo Muy bien Tengo amigos también Que me quieren saludar Vengan a saludar Ah, bien, no, no, no Bueno, ya estramos Pero viste Los amigos no son ¡Cállate, papá! Una cosa así Bueno, ¿cómo están? Bien, muy bien Feliz, contento Bueno, bueno Hoy esperando un chiste Más que nunca Sí, hoy le doy a Descaso un chiste La verdad que es una alegría Estar compartiendo este programa Con usted Agradecemos por supuesto A la gente De la mejor casa de juego De Rosario Joker Abrazo a toda la gente Gracias por acompañarnos Qué grande el asito Muy bien Un fenómeno Un fenómeno Un gran tipo Y me habla Y me mira Y me habla Bueno, escúcheme ¿Quieres un chistecito? Sí, un chistecito Para Marcelito Para Marcelito Que es su cumplea Me tiene que pedir por favor ¿Cómo es su Instagram, Marcelo? Marcelo Tata Martino Marcelo Tata Martino Va a aparecer Que toda la gente Le mande un saludo Porque se lo merece Exactamente Sinceramente Bueno Les voy a contar la historia Agradecemos a todos Sonido y William ¿Estoy bien? ¿Estoy lindo, chicos? Hermoso Ya nos vamos, muchachos Ya están los camarones Falta mucho Son las dos y media Bueno, aguantó, cacho Escucha ¿Qué vas a contar? Esta es la historia Ya estamos fin de año Bueno, escuchá Esta es la historia Tres borrachos Muy borrachos también Venían muy borrachos Viste, para un taxi Pero no podían ni subir Estaban en el local Se subieron Estaban muy, 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 muy borrachos Claro, el tipo El taxero se da cuenta Estaban en pedo Dice, esto lo cago Hace cinco metros y para Llegamos, muchachos Uh, papá, dale Tomá Le da doscientos pesos Y se baja uno El otro saludo Y dice, gracias, capo Peló, peló Se baja El tercero agarra Y dice, pum Le pega un caritazo Y dice, ¿por qué me pegás así? Porque veniste muy rápido Casi nos matamos Estaban chupados Gracias, macho Gracias Gracias por venir Juegue el trece Quiero decir una cosa, Araceli ¿Qué? Estoy con fiebre Y usted puede ser mi antibiótico Ah, chao Adiós Agencias Joker Juzgá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene el capa chiste ¿Cómo están? Bien Quédense ahí Esto es el capa chiste Gracias a toda la gente del canal Gracias a la gente del estudio Sí, lo que nos tratan también Está Tito, está Rubén Está Gonzalito Toda la gente que hace cruces Está cómodo Para intentar hacerlos reír Un ratito en esta medianoche Quédense ahí ¿Cómo le va, Araceli? ¿Todo bien? Qué bonita Qué linda sonrisa ¿Tiene? Ay, ¿le gusta? Siempre ¿Pero usted de quién me la cuida? ¿Quién? Espacio Dental ¿Espacio Dental? Sí, está en San Juan 424, séptimo piso Perfecto Cualquier cosa del Instagram Es espacio.dental Muy bien Para que puedan ver Cómo me cuidan las sonrillas Lo felicitamos Porque la verdad Que está muy bonita ¿Cómo le va? ¿Usted tendría que ir? Marcelo, le diga la verdad Escúcheme Araceli, ¿a quién invitás a alguien? Ay, ¿sí? Sí ¿Pero a dónde me invitaría? Iríamos a los botecitos del parque Después nos vamos a comer una hamburguesa Allá en la zona sur No sé Donde vivo yo Y después, bueno Que se dé lo que se dé ¿No le gustó mucho, no? ¿Y qué más? Perdón Me parece que acá Nos arrancamos con el amor ¿Por qué lo material? ¿Por qué lo material siempre? Bueno, una cosa que me vuelve loco Bueno, escúcheme Vaya, este viernes 17 Venga a verme, ¿eh? El sábado, sábado, sábado El sábado 17 El sábado 17 El sábado 17 estoy en empleado de comercio Así que lo esperamos todo Tú tienes un suficionado La cena show también la tenemos A 21 a 30 La familia marchellana Perfecto, bueno, muy bien Bueno, ¿con qué? Soñé con, no sé Con un loquero Que estaba medio borrada No sé, una cosa de loco Me juegue el 14 Que el borrocho Perfecto, vamos con eso ¿Qué quieres? ¿Quiere algo? Quiero un chiste eso de un borracho Pero usted no me quiere Ni un amigo a los botecitos Es mala que usted, ¿eh? Así que muchachos, lo saben No caemos No fui a 600 Bueno, no va eso Bueno, escuchame Esta es la historia Una loca en el manicomio Arriba del cárter Este es uno de mis chistes preferidos Mira, si querés me puedo tomar Porque vamos con Una loca en el manicomio Pegando la vuelta Vamos pegando la vuelta En el manicomio La para un loco Y en ese momento Tiene carnet de conductor Saca un boleto a la loca Está bien, está en condiciones Circula 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 Es más loco que el loco, ¿no? Cubano, parece Bueno, pega la loca Pega la vuelta a la loca La espera el loco En ese momento Tarjeta verde Saca una cuenta De supermercado la loca Está bien, está en condiciones Circula Circula Pega la vuelta a la loca En el cárter Y la espera el loco Completamente desnudo Araceli Con el coso acá No dije nada, ¿eh? Con el elemento Viene la loca manejando Lo veo al tipo así desnudo Y dice Uy, no, otra vez Controla la colemia No No dije nada Usted se lo imaginó Chau, nos vemos Nos vemos, Araceli ¿Le gustó? Me gustó Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Hola, buenas noches Grande Capachí Quedate ahí No toca botón Diría el negro al medio Quedate acá Cáncer de Fer Rosario Que te vas a reír un ratito Te vienen esos chistes Que a vos te gustan tanto Y este programa Que ya se instaló Hace cuatro meses Que estamos acá aguantando Acá tenés tu teléfono Mi teléfono Me pueden llamar Para contrataciones Y tenemos estos dos bombones Porque usted pasó ya la categoría de bombón Gracias Capachí Hay una diferencia Pero son lindos chicos ¿Cómo le va? Una mujer hermosa Como siempre Muchas gracias Con la publicidad De nuestro oficiante Sí, porque ahora Con Joker podés jugar Desde tu casa Sí, con el celu Ah, mirá que lindo La aplicación YoqueraPuesta.com ¿Usted juega? Sí, yo juego Perfecto ¿Cómo le va Marcelo? Gracias Omar, perfecto Le mando uno de entradita cortito Pero de los tontitos Que a la gente le gusta mucho Después le hacemos el de remate Pero viste uno cortito Sí Y si vos sabés uno Encontra un amigo nuestro Y si vos sabés que me compré una trompeta Que da la hora ¿Ves como una trompeta que da la hora? Sí, se me compré Pero querido, no me engañé Te digo que me compré una trompeta Que da la hora No puede ser No puede ser Dice Abre la ventana Empieza Salta uno y dice Cortala con eso Que son las 4 de la mañana ¿Viste que da la hora? Muy bien Muy buena Eso para aflojar Para que usted se quede canchadito ahí Para amenizar la velada Escúcheme Usted sigue con su programa en la red Qué buen programa Seguimos con el Tata Show De lunes a viernes A las 11 de la noche 98.3 Y seguimos en el 2019 Si Dios quiere La verdad que lo felicito Tenemos las clases de Sandra Harford Para que se anote ya para el 2019 ¿Eh? Ahí voy ahí Que se vienen momentos maravillosos Perfecto ¿Qué quiere que le cuente un chiste? Porque se me hizo una pequeña nube Una ruleta rusa A mí me gustaría que cuente algo De un pajarito Un pajarito No tengo una mierda De un pajarito Bueno, cuénteme algo De alguna gallina No, espere Espere que voy a buscar el machete Vení, vení Pará, pará Pará Que lo tengo Pará Vení, seguime, seguime Tenemos tiempo todavía Mirá Para este no Ah, este sí Ahí está, ahí está Escuchame Se encuentra un amigo con el otro Este chivo Déjemelo ahí Puta, lo pongo acá Me lo saca el tipo Déjelo por la duda Que no olvide Escúcheme Esta es la historia Dice ¿Vos sabés Si encuentro un amigo con el otro? Dice ¿Vos sabés que tenías un dolor de cabeza terrible? Llego a mi casa Y encuentro a mi mujer con otro No me digas con otro tipo No Dice Con otro dolor de cabeza Y si está bueno el chiste Lo voy a hacer yo Entonces llega un montón de muchachos ¿Viste? Y entonces llega el bar Y dice ahora muchacho Puse el candado con el otro de cabeza Llego a mi casa Y encuentro a mi mujer con otro Y el otro tipo dice Sí, nosotros sabíamos Pero no sabíamos como decístelo Hay que tener cuidado Con ese amigo Gracias 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 Marcelo Lo quiero Chao mi amor Chao Vamos, vení ¿Qué tenés que hacer? Vení Chao Una vez me tocaba Chao Hasta luego Chao Hasta luego Agencias Joker Juzgá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene el capachiste No sé qué decir Quedate ahí Que se viene el capachiste Son dos minutos para reírte Gracias a toda la gente Que nos escribe Hola Marcelo ¿Cómo le va el capachiste? Capo, tocá ¿Cómo es usted? Qué lindo Todas las noches Encontrarme con ustedes La gente nos manda De en serio De todo Gracias a todo el mundo Porque se ríe Se divierte Si el día es esa Pasarla bien Si Dios quiere Hay que tener fe Este momento es malo Tranquilo Si Dios quiere Va a empeorar Hay que tener fe Levantado el ánimo El tipo Pero qué hago Vemos acá Juguemos un numerito Porque tengo ganas Recuerda que también Puedes jugar desde su casa Como dice la otra vez Que ganó ¿Se acuerda? Se acuerda Jokerapuestas.com Ahí puedes jugar desde su casa Pero gracias por venir a la agencia Dígame con qué soñó Grabamos cuatro chistes A la cuarta vez Que se le cae Perfecto Gana bien Gana bien Acá en la agencia Espectacular Gana bien Escúcheme Antes que se mueren los papeles Por favor Dígame con qué soñó Porque le tengo que armar La jugada Seguramente Soñé Soñé con algo lindo Dígame usted Que se acuerda mal Había soñado con abogado Soñé con abogado Soñé con abogado Le voy a contar Del abogado Después le cuento otro más De rematecito ¿Quién? Bueno Sí, por favor Yo quiero dos ¿Cómo está? ¿Cómo andan ustedes? Bien? Que te diga esta abogada Ya quiero dos Y yo me voy a la pianta Bueno Escúchame Verá que viene la hora Que se nos pasa el tiempo El tipo llega Lo va a ver al preso ¿Viste? La abogada Dice Mire, tengo una noticia buena Una noticia mala ¿Cuál quiere primero? ¿El tipo estaba preso? No sé Dice Deme la mala La mala Encontraron su sangre En todo el acero del crimen Arriba el muerto En las paredes Hicieron un examen Es su sangre Estamos hasta las pelotas Uuuu Y si la abuela Le dio cero colesterol Le gusta la chiste boludo Le cuento Mirá, me da tiempo Para contar el último Rapidito ¿Quiere? Por favor ¿Está contento usted? Bueno, sabe que Mándame contratación Ahí está el Pepe Mándame Contratame Fin de año Ahora que soy barato Dice ¿Sos caro? Sí, pero soy el mejor Lógico Muy rapidito Llega un negro Negro carabón al cielo Negro, pero carbón Carabón Dice ¿Qué tal? Lo agarra San Pedro Dice Nombre y apellido Dice Leonardo DiCaprio Dice Señor Dice Nombre y apellido Me tiene que dar Su verdadero nombre y apellido El negro le dice Yo soy Leonardo DiCaprio ¿Está bien? No sé, no Que agarra el teléfono San Pedro Dice Dios, discúlpame El titán Y si hundió Se quemó Chao Nos vemos Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Hola, buenas noches ¿Cómo están? Quédese ahí Hola, hola, hola Gracias por estar ahí Un ratito de humor Para irse a dormir con una sonrisa Quédate que la vas a pasar bien Hola, Araceli Hola Pero qué buen look que tiene hoy Permítame Hoy sí Bombonazo Rosarino Araceli Torrado Qué linda, la verdad Muchas gracias por venir Y ponerle un poquito de belleza Porque imagínese si yo llego Y me lo encuentro a él Así de una Un tipazo No, lindo muchacho ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted cómo está? Perfecto, espectacular ¿Cómo viene lo de la fiesta? El 17 ya, el sábado Sí, sí, sí Estamos ahí Con la cena show De la Supermodal Deportiva Familia Marchellana Montevideo 667 Bueno Los esperamos a todos 21 a 30 Muy bien Su programa en la red Lo escucho siempre Me mato de risa El Tata Show en la red El una viernes de 11 a 12 de la noche Impresionante Exactamente Bueno, y también Si tienen ganas de divertirse un rato Me pueden llamar acá Para cualquier evento Este número que está saliendo acá Gracias Tito, Pepe y el equipo Todo que hace el capachiste Y este sábado Ya saben A reírse A pasarla bien Al viejo y querido En plazo de comer Es una sala más linda Que tenemos en Rosario Bueno Vengo a jugar un número La mejor agencia Agencia Joker Un saludo grande para Horacio La agencia del Comodín Perfecto Escucheme Soñé como con un esqueleto Y usted tendría que jugar Y mire Yo le recomiendo el 47 ¿47? Es el morto Está muerto Y el 48 es un morto que parla Exactamente Porque te hablaba un poquito Entonces fue el 48 El 48 Bueno, le vamos a contar un chistecito con eso ¿Quiere, Araceli? Dígamelo, a ver Por favor, un chiste Ah, pero lo hace media dentitona Un chiste Bueno, le vamos a contar un chistecito Esta es la historia Se levanta un esqueleto, viste De media hora de la noche A tres de la mañana Yo qué gana de fumar que tengo Qué gana de fumar Venía, viste, como loco Sale, va preguntando Sale afuera Está de fuerza Sale afuera, precisamente Estaba una mina esperando el colectivo La toca y dice Disculpame, tenés fuego La mina ve al esqueleto Ah, sale corriendo Imaginate Sigue caminando Y viene un borracho Allá a lo lejos Tipo Martín Usted cuando viene Cuatro de la mañana Que le dio lindo Venía caminando así Viste, el borracho Venía para acá, para acá No podía Opa Como que va atajando pollos Viste, que van así Y viene Lo agarra al esqueleto Y dice Disculpeme, maestro ¿Tiene fuego? Entonces el tipo Viste, venía como Si, papá, como no Agarra y le da Le da, le da Gracias, muy amable Sigue caminando el esqueleto Viene el borracho Sigue caminando Se da vuelta Y dice Escuchame, flaco Largá el paso Mirá como está quedando Muchas gracias Nos vemos, sí Un placer Gracias, sí Nos vemos mañana Quédense en Canal 5 Chao Chao Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene el capachi Con toda la pieza Buenas noches ¿Cómo están en su casa? Hasta acá está la joda Acá está la verdad No toques ese control remoto Reíste Son dos minutitos Para pasarla bien Bienvenido ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Hola ¿Cómo le va? La veo con ese cartelito Qué mujer hermosa Eso le iba a pedir Porque ahora puede jugar Desde su casa Pará Veníte No para acá No te vayas Camina así Como la de los boxeos El boxeo Mire que le Mire como sabe el speech Ahí nomás Jugué jugar de su casa ¿Quién? Exactamente Ya si Horacio no está contento Con esto Me retiro yo de esto Qué hermosura Muchas gracias Está muy linda La serie Como siempre Está muy bien ¿Cómo andan Marcelito? Espectacular Perfecto Y me alegro Porque recién se lo cruzó Ahí Horacio Justamente Le dijo que estaba contento ¿No? Está contento Está haciendo el mejor programa De humor De Rosario Tampoco hay mucho Y aparte Por supuesto Trae suerte Esta gente Usted juega Gana Como lo viene haciendo usted Habitualmente Perfecto Muy bien Quedó clarísimo Bueno escúcheme La gente me pregunta Qué lindo Para llevar el capachito Hace humor Hace 32 años Que trabajo de esto Llamame Perdón Para fin de año ¿Le puse la pregunta? Ahí está en el número De Buenos Aires Porque no sé Porque es de Buenos Aires Pero llamás y sale Le puse la pregunta Cuando usted hace un unipersonal ¿Está solo? Muy bueno Las preguntas boludas Claro Viste cuando Él quiere hacer humores también Viste que pere celulares Y dice Che pere celulares Y te dice ¿Y a dónde? Y lo perdí Si no lo iré a buscar Bueno Les cuento este chiste Que viene muy bueno El 89 Soñé con un topo y el conejo El 89 Porque son los piojos Perfecto Se ríe solo Tremendo esto Cuando se empiezan a reír solo Bueno ¿Les cuento lo quiere? Por favor Por favor Por favor Vamos a poner Asterisco Hashtag Hashtag Por favor Bueno Hashtag Bueno Escuchame Y no chupamos nada Bueno El topo y el conejo Vamos a hacerlo rapidito Porque este es mi chiste preferido El topo y el conejo Conejo Te jugo una cara Hasta el otro hoyo El primero que llega Al otro Una alegría Una alegría Nada más Pues yo te gano Te voy a ganar Por arriba Bueno dale Vamos jugando la cara Vamos Iba por arriba El conejo Asoma la cabeza El topo Acá estoy Y efectivamente Muy bien Vamos a la remecha Para el otro lado Otra vez primero Otra vez el topo Otra vez el conejo Vamos para el otro lado Otra vez Estaba dándole Haciéndole el cariño Perfecto ¿Te acuerdas? Está el conejo Y salta el mono De arriba Que estaba viendo todo Y dice Conejo ¿No te das cuenta Que son dos topos Que asoma la cabeza Uno de cada lado? El conejo Lo mira el mono Y dice Yo me meto en tu vida Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene el caballo Gracias, gracias, gracias A toda la gente Que se acerca A colaborar con nosotros Queremos el caballo Gracias Carlito Andame acá Hola Araceli Buenbonazo ¿Cómo está? Le mandan a Instagram ¿Qué le cuentan a los chicos? Supongo a los chicos Por la belleza que es usted Ay, me cuentan Que le gustan mucho sus chistes Muchas gracias Y algo ¿Se le tira alguno? Dice ¿Cuándo salimos? La verdad Sí, con Marcelo Pero quede desubicado No sabe Que usted ya No puede estar en esas cosas Usted ya se retiró Yo tengo mi Instagram Que es Marcelo Trata Martino Marcelo Trata Martino Comuníquense que es un gran periodista Es un gran conductor Y tiene su programa de radio Que realmente funciona muy bien Es Trata Show Por la red de lunes a viernes De 11 a 12 de la noche Perfecto Y mañana voy a ir a su fiesta ¿Mañana? Venga a la fiesta de la modalidad deportiva En la familia marchellana Sí Montevideo 667 Quedan muy pocas localidades Muy pocas entradas Yo fui la pasé re vieja Porque después Primero hago la fusión En empleo de comercio Que pueden venir a las 21 horas A ver capachis Solo nomás Exactamente Lleno total el otro día Y ahora seguramente mañana igual Con una entrada muy barata ¿Sabes cuánto vale? Creo 200 pesos Menos una pizza Menos que una pizza Me deprimo Pero bueno Vénganse Mañana a las 21 horas ¿Va a venir a Celi? Claro que sí Perfecto Perfecto Venga, venga ¿Cómo que no? ¿Sabes que te ha gustado un chistecito? Me voy a contar un chistecito No sé No tengo ganas ¿Con qué soñó? ¿Eso? ¿Con qué soñó? Por favor Sí, cada vez lo hacemos más cansada Por favor Me tengo Me tengo ¿Con qué soñé? ¿Con qué voy a contar? No me acuerdo Lo del edificio Perfecto Lo del edificio Espera, espera ¿Qué número es? El 85 El 85 Lo voy a meter Pantá porque es medio largo Y viste que los encargados de edificio Saben todo lo que pasa Durante todo el día El edificio Y había un tipo de edificio Que iba a todos los pisos El cuarto, el quinto, el noveno Iba a todos los pisos Entonces lo agarro un día en el carro Y dice Vení, vení ¿Qué haces que vas por todos los pisos Vos y vos sos el segundo? Ah, ¿sabes qué pasa? No conté nada No, me estoy comiendo un par de las De las miras de acá Pero contame Dice, vete la de cuál La del cuarto ¿Cuál es la del cuarto? Una moroche, hermosa Trabaja en un programa de televisión A la medianoche Sí Entro yo, toca tres draping No te puedo creer Digo yo Y me estoy comiendo también La del noveno ¿Cuál es la del noveno? No, la del noveno La esposa de un director Un tal Piscichiro No, me dio A Valeria Bueno, ahí te ves así Y la que es terrible La del décimo ¿La del décimo? Sí, la esposa de Rubén El camarógrafo de... Rubén Sí, me estoy comiendo un parmá Que ni te quiero contar Yo no te puedo creer Encargado Entre vos y tu mujer Se están volteando Todo el edificio ¡Chau, chau, chau, chau! Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene el capachi Con toda la prisa Se viene el capachi ¡Acá estamos! ¡Cómo le va! ¡Cómo le va, capachiste! Qué gusto verlo Siempre están elegantes Nos vemos muy bien Buenas tardes Bueno, muchas gracias Muy amables Muchos comentarios Pero sí, qué lindo Que está el viejito Que atiende Muchas gracias Maduro, río maduro Hombre maduro Se lo ve muy bien ¿Cómo le va? Ah, perdón que le voy a saludar Hola, ¿cómo? A ver, por favor No está acá No, esto es... ¡Aaah! Dios existe Y está acá con nosotros Gracias, gracias por venir Se van a enojar los ganaciones Porque se me vistió de Newbel Pero bueno, no importa Está bien Porque también se puede Se corre un boche ahí Bueno Usted viene acá también Porque aparte gana Por supuesto cada vez que viene Siempre en esta agencia Mándale saludos a los muchachos A los chicos A Julián, a Facundo, a Nico A Emanuel El chico que está en otras agencias Y que bueno, le mando saludos Mandamos un saludo grande La verdad que viene bien el programa ¿Cómo andas? Se está viendo mucho Gracias a todos los mensajes Que nos llegan a las redes Exactamente Perfecto Muy bien Quiero tomar clases de actuación Sí, le hace falta Estudiar la actuación Va a tener que ir con Sandra Hartford Que es mi compañera Todavía Ah, bueno, bueno Sí, el centro catalán está El centro catalán ¿Sabe dónde está? En el centro río Ubíquenla a Sandra Hartford teatro Pero me tengo que ir rapidito Usted sabe que esto es así Rápido, rápido, rápido ¿Y con qué soñó? Soñé con el 77 ¿El 77 sabe qué es? No El jorobado Y quiero un chiste No, no Sí, no Sí, sí Por favor Por favor No, ¿eh? Por favor ¿Cómo? Por favor Como si te dicen así Tomá todo lo que te... Eh, Pepe Por favor Bueno, está bien Si me lo pide ella No es porque tenga nada contra usted Sino por una cuestión muy bonita Vamos a hacer eso Bien, en Instagram ¿Cómo es su Instagram? Aracelito Rado Aracelito Rado Empezó, levantó, levantó Bueno, escúcheme Esto no... Le anotó una mujer en el diario Dice, necesito un hombre Que no me pegue Lo sabe, por eso se ríe Que no me pegue Que no se vaya Y que sea potente en la cama No, el tipo golpea la puerta Aparece ese tipo Pobrecito joradito Con el cuerpito y la cabecita Nada más Viste, pobrecito así Viste, ¿qué pasa? Lo sienta Lo miraba la señora Dice, ¿cómo sé que no me vas a pegar? Dice, no, no tengo brazos Claro ¿Y cómo sé que no te vas a ir de mi casa? Y no tengo pierna ¿Y cómo sé que sos potente en la cama? ¿Con qué tenés que golpear la puerta? Chau, Buenas Yeli Chau Chau, nos vemos Chau 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 Agencias Joker San Martín 1480 Y sucursales www.jokerapuestas.com.ar Se viene el capachi Se viene el capachi Bienvenido 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 Qué linda, claro Llegó el veranito Llegó el calorcito Vamos de una vueltita Vamos No, no Vamos más rápido Y salió volando la mina Muy bonita Muy bonita como siempre Araceli Torrado ¿Cuál es su Instagram? Araceli Torrado Araceli Torrado Yo también tengo Instagram No le interesa a nadie Lamentablemente Bueno, vengo a la mejor agencia que tenemos en Rosario La número uno Porque siempre uno gana acá Por supuesto Por supuesto Es una cosa loco Horacio está contentísimo Todos los chicos de las distintas sucursales Lo ven permanentemente Le mandan saludos Y le mandamos un beso grande Un beso a Araceli Gracias por confiar Gracias por confiar Apoyar acá a la gente que hacemos cosas en Rosario Bueno Hablando de hacer cosas en Rosario El 27 de octubre estoy en el Teatro Empleo de Comercio Capachi solo nomás Y antes 8 y media va la comedia De volverme a mi cuerpo También trabajo yo Así que vayan a verme Que ya después me despido ¿Qué día me dijo? Me retiro del humor A pedido del público ¿Qué día? El 27 Sábado 27 de octubre Muy bien Ahí estaremos Escúcheme Marcelito Soñé con un cura Soñé con una iglesia Si usted soñó con un cura Tiene que jugar el 40 Bueno, juégueme el 40 Y me voy nomás Cuénteme el chiste No, no, no No, un chiste Por favor Un chistecito de un cura ¿En serio? Sí, por favor Qué lindo Bueno, vamos a contar Me gustaría los gordos tan tirados Mirando qué lindo esto Bueno, escúcheme Este es el tipo Es rapidito también Como hacemos todos nosotros Bueno, va el tipo Va a confesarse Padre, me vengo a confesar Robé una gallina y 500 pesos Bueno, dice Devuélvelo Le dice el cura No, la gallina me la comí Tenía un hambre Vio que está mal No, bueno Devuélvelo 500 pesos Que ya me gasté 300 Bueno, con los 200 que te quedan Vas y se lo das A la primera persona Que encuentres fuera de la iglesia Se lo das Muy bien El tipo sale con los 200 pesos Una señorita ahí de la calle Trabajando En una esquina Bueno, está haciendo eso Y venía el tipo Bueno, toma 200 El tipo dice Que es 200 Yo cobro 500 Pero el padre me dijo Que te dé 200 Bueno, él le hago precios Porque el cliente es viejo Chau Y con esto no va Chau Gracias Llámeme si quieren a ese número Si estoy vivo todavía Chau Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Acá estamos el capachiste Comienza con Mis compañeros acá Qué lindo ¿Cómo le va Marcelo? Bienvenido Marcelo Martino Número 1 ¿Cómo le va? Hola ¿Cómo estás Araceli? Qué lindo ¿Cómo era su Instagram? Araceli Torrado No me gané vos Araceli Torrado Sí, sí lo tengo Yo también tengo mi Instagram No, no le importa a nadie La verdad lamentablemente Bueno Salvo un público que agarremos Que nos estén viendo en otro lugar No se enoje No lo digo que Marcelo No lo digo Me dígalo, dígalo Marcelo Martino Bueno, estoy contento Estoy muy bien, ¿eh? Venimos bien en el teatro Está muy lindo ¿Le parece? ¿De verdad me lo dice? Sí, ¿qué se hizo en el pelo? No sé, no sé ¿En serio me lo dice? Sí, capachista Yo le mandé el otro día Le mandé un WhatsApp ¿Pero cómo si yo no le di mi número? Ah, con razón No llegó Pero bueno Uno prueba Tira, tira, tira En algún momento va a salir Viste que estamos todo el tiempo Con el WhatsApp Sí, es verdad Como el otro día Que le mandan un WhatsApp Le ponen a la novia Si estás riendo Mándame tus risas Si estás soñando Mándame tus sueños El tipo Si estoy cagando No sé qué mierda mandarte Bueno Me tengo que ir rapidito ¿Con qué soñé? ¿Con qué soñé? Sí Soñé con un número Que usted se va a acordar Estoy convencido Que usted se va a acordar Déjeme una cosa Usted me dijo El otro día Que en la semana Iba a jugar el 32 El dinero El dinero Soñé con el dinero Yo lo voy a preparar Ya mismo Porque el dinero Es un número Que siempre sale Yo recomiendo Que lo jueguen Pero quiero Acá tiene el 32 Pero quiero Un chiste sobre dinero No tengo más ganas De chistes Tienen que contarlo ¿En serio? ¿Está en pareja usted A Celi? ¿Está en pareja? ¿Eh? No, está bien No diga Hay que mantener El ambiente Bueno El dinero El tipo gana la grande Precisamente jugó En la mejor agencia Que hay en Rosario Gana la grande Se gana la grande Mi amor La mujer Si no te escucho Que tengo el bisete Ganador No te escucho Dice la mujer Dice Bueno, velé Cruzá Cruza Viene un camión Miércoles Le vas a la mina El tipo Le echiste la mano A la mina Dice No, Alpero Cuando venís con suerte Venís con suerte Chao Te quiero Te quiero Chao Gracias Hasta luego Vamos Vamos Agencias Joker San Martín 1480 Y sucursales www.jokerapuestas.com.ar Se viene Se viene Deportiva Que es el 17 de noviembre Sábado Y tengo un teléfono Para reserva A la serie Va a estar Seguramente Por eso Usted viene de invitado Perfecto Viene de invitado 152 8, 10, 9, 70 Perfecto Ahí vamos a estar Muy bien Que es tan blanco Porque usted sabe Que ahora Usted puede jugar Desde su casa Mirá La sorpresa Muy bien Seguimos Perfecto Muy bien Gracias Vamos con Joker Muy bien Bueno Estoy contento ¿Qué pasó? ¿Sabe que si me quieren contratar Ya que estamos pasando chivo Me llama a este teléfono Que pone el querido Piscichilo Porque tenemos todas las fiestas De fin de año Tengo muy pocos lugares Me creo que me quedan Más o menos 70, 80 días Pero bueno Usted vaya pensando en eso Bueno ¿Qué jugó? ¿Qué soñó? Soñé Soñé con el cielo Con las estrellas Con el paraíso Con el paraíso No tenemos números Yo tengo el 96 Perfecto Vamos con el 96 Esta es la historia De una mujer Total Ahora se pone a googlear ¿Cuál es el 96? No sé cuál es Escuchame Llega muy bien La mujer al cielo Llega al cielo Y dice Hola, ¿qué tal? Y San Pedro, ¿cómo le va? Necesito verlo mi marido Porque nos juramos Que no íbamos a ver Dice Pero su marido Bueno, ¿y cómo es su marido? Y no Dice Juan López Juan López 350 Juan López Dígame algo Un poquito más Mire, medio peticito Señora Peticito Hay dos mil peticitos Bueno, pero ¿Cómo decirle? Medio peladito Con barbita Juan López No Deme algo que yo me pueda dar cuenta Porque hay miles y miles De Juan López acá No, ¿sabes qué? Yo le voy a decir Él me dijo Que cuando iba al cielo Se iba a enterarse Yo le metí los cuernos Decía la mujer Así que si yo le había metido los cuernos Él me prometió Que se iba a subir Arriba de uno de los cuernos Iba a pegar una vuelta Por cada vez Que yo le haya metido los cuernos Ah, ¿usted es la esposa Del trompo López? Muchas gracias Hasta luego Gracias El 96 El 96 Gracias, Naceli El marido Qué linda que está Qué bonita Hasta luego ¿Estuvo mariada? No Porque estuvo dando vuelta En mi cabeza todo el día Ah Grande Lo pasaste Agencias Joker Qué linda que la vida Qué linda que la vida Qué lindo perfume tiene Ah, sí? Ay, bueno Sí, la verdad que se la ve muy bien Yo también compré un perfumito nuevo No, no Usted debe usar la colonia Pibes De año 74 Marcelo Mirá, se ríen Porque usted es como Enrique el Antiguo La gente acá me dice Es como Enrique el Antiguo Marcelo En realidad no quería decir Que era Crandall Ah, Crandall Eso no te lo van a pasar Bueno, escúchame Anda muy bien La moral deportiva La veo siempre Sí Y anda muy bien Su programa de radio En la red Me encanta shows Sí, sí La verdad Marcelo también participa En los envíos Sí, sí Lo felicito Porque lo escucho siempre Usted va a venir de invitado un día Muy bien invitado Y también seguimos en el teatro Por si anda con ganas De venir a verme O me pueden contratar Para un evento privado Que con eso tenemos que comer Marcelito Porque está difícil la cosa Bueno Bueno, escúcheme Sí Soñé con qué número Con un loco Con un loco Entonces tiene que jugar el 22 El 22 Acá está Usted sabía también Bueno, gracias Gracias Claro, espere ¿Qué? Porque ustedes siempre ¿Cómo le gusta hacer el acting? ¿Cómo le gusta hacer guardar eso? ¿Se lo doy a Araceli? Araceli Sí, sí Yo se lo doy Pero solamente se cuenta un chiste Que sea de un loco No, no sé No, pero sí Dame algo Dame algo Por favor Yo quiero un chiste Pepe Dale, control Dale, cuéntalo Papá Bueno, lo voy a contar Lo voy a contar por un momento Y es más La veo así vestida Que está Le prozona Para que no se me enojen Los canallones también Que está bien con los dos Sí, sí, sí Yo soy de Central Córdoba Estamos peleándola en la C Pero estamos bien Bueno Voy a contar uno de los locos Que estaban los locos En el manicomio Se vamos a jugar al fútbol Y dice Dale, vos sos de Central Yo hago de Neubel Y se voy a hacer que de hinchada Pero como que hay 50.000 personas Gritá mucho Gritá mucho Bueno, bueno Empecé el partido Ataca Central Defiende Neubel Pero gritá más Gritá más Le decían al loco Como que hay 50.000 personas Y sigue el partido Ay, pero vos tan loco ¿En serio? ¿Cómo me va a pegar Si es 50.000 personas Justo conmigo Te lo venía a ver Chao, nos vemos Agencias Joker San Martín 1480 Y sucursales www.jokerapuestas.com.ar A ver si está atento, Rubén Está atento, bien Rubén Acá estamos ¿Cómo anda? Buenas noches ¿Cómo le va? Llegó el humor Llegó la risa Canal 5 ¿Cómo le va, Capachite? ¡Epa! Está secote conmigo hoy ¿Cómo le va? Muy bien ¿Qué pasa, Marcelito? Lo voy a esa frialdad Que me duele No, no, no Estaba acá Arreglando sus cosas Usted viene a jugar, ¿no? Sí, claro Bueno, no ocupe Bueno Sí, yo me ocupo ¿Qué pasó? ¿Qué soñó? Uy, qué lindo Se está poniendo esto Qué sorpresita Dígame, dígame No jodas conmigo Porque no levantan el programa Yo mantengo una línea Pero no me vengan así Porque saco el whisky Muy bonita la vueltita Para que los chicos en su casa Estén felices Yo me voy a la vueltita También si quieres De la vueltita Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga No me busques al pedo Gracias a hablar al pedo Que ya tengo que contar el chiste Miren lo que es esto Qué lindo Si usted sigue todavía colgado En Canal 5 Porque es un héroe Bueno Vamos rápido Porque este chiste es muy lindo Vamos Bueno, soñé con Madre e hija En 52 52 Bueno, ¿quiere que le cuente un chiste? Sí, por favor Bueno, díganmelo rapidito Porque se nos va del aire Muy bien Esta es la historia de tres cubanas Viste que ahora Este es mi chiste preferido, señora Quédese porque Yo tengo pocos chistes buenos Pero los valoro Tres cubanas que ahora lo dejan viajar Antes no podían viajar Ahora pueden viajar Entonces le tenían miedo al avión Entonces una le dice a la otra Yo le tengo miedo al avión Le tengo miedo al avión Me voy a poner El personaje lo estoy buscando todavía Me voy a poner una bombachita fucsia Porque si se cae Enseguida me van a encontrar Es verdad Es verdad Es verdad Y yo me voy a poner una bombachita naranja Dice la segunda Porque si cae al agua Es una bombacha Es salvación Es verdad Es verdad Y yo no le voy a poner ninguna bombachita Dice la tercera ¿Por qué no te vas a poner ninguna bombachita? Pues si cae al avión Lo primero que buscan es la caja negra Es bueno El aplauso de todos los estudios Gracias, señores Gracias, me voy a ir Con este voy a ganar sin duda Acuérdense El sábado 27 estoy en empleo de comercio Sábado 27 de octubre Campanio solo nomás Y devolverme mi cuerpo Y de bronca un besito de paz Chao Hasta luego Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Buenas noches Llegó el capachiste Hola, hola Hola, Marcelino Buenas noches Qué alegría Parece que me hubiese visto hace dos minutos Igual, bien Buenas noches Para mí también Qué linda que estás Gracias Bien, qué contento estoy de estar acá Estoy feliz ¿Quién lo ha visto usted? Victoire Victoire Ah, muy bueno Muy bueno Bueno, bueno Hay que ir ahí entonces Y también te lo recomiendo La clase de teatro Sandrita Harford En el Centro Catalá Acuérdense siempre Sandra Harford Teatro Búsquela ahí Porque todavía tiene Los últimos cursos Hace ahora fin de año Necesito un curso de educación urgente Usted necesita Me lo ha dicho la gente Necesito un curso Escúcheme una cosa Capachiste Urgente Necesita Me imagino que si llegó hasta acá Es para jugar algún numerito Voy a jugar el número Como vengo ganando en esta agencia Que es buenísima Me voy a jugar el numerito Usted dirá Bueno, el numerito que voy a jugar hoy Déjenmelo pensar Díganmelo por abajo ¿Cuál es? ¿Cuál es el numerito? Sí Soñé La desgracia Soñé con la desgracia Soñé con la desgracia A mí me lo había contado ¿Ves cómo me lees la desgracia? ¿Y qué número es la desgracia? El 17 Bueno, pero no tengo Van a contar el chiste Me voy a tener aquí No, no, no No, no, no No sé, agárramelo Venga, venga Venga Por favor, el chiste Para que me tome la panza Otra vez vamos Agárramelo Bueno, lo voy a contar El chiste Lo voy a contar para toda la gente Que nos ve, que nos sigue La verdad que agradecemos Todos los mensajes que nos mandan La verdad que impresionante Cómo va el programa Esto, acordate que esto sigue Acordate que sigue Tres, cuatro programas más Escuchame Le llega una citación De la FIP Viste que a veces pasa Un tipo Dice, bueno Le llegó la citación El tipo estaba amargado Porque le decía Que se tenía que presentar Entonces Y se va a hablar con el abogado Y dice, ¿cómo hago? Dice, no, andate bien vestido Vestiste bien, elegante Que el tipo te vea Que vos tenés presencia Que le vas a pagar Lo que debés Y el otro El contador dice No, andate con harapo Andate mal vestido Que el tipo diga Mirá, este tipo está muerto ¿A qué le vamos a sacar plata? ¿Me entendés? El tipo estaba jugando Le pregunta a la mujer Dice, ¿qué hago? ¿Cómo le contó? Dice, mirá Dice, yo cuando me casé Este cuento Mi madre me dijo Tapate bien Dice, ponete una polera acá En la noche de boda Bien, tapada Todo, todo Para que vos veas Que son la primer mujer Que era el primer hombre Para vos Dice, viste, bueno Está bien Y después va y habla Con una amiga Dice, ah Dice, ponete, ¿sabes qué? Algo bien Un triangulito Dice, andate a la noche de boda Que tu marido sepa Que te entregás todas con él Y el marido le dice ¿De qué tiene que ver? Yo te voy hablando de los impuestos No, te quiero decir Que te viste como te viste Te la van a poner igual Chau, chau Agencias Joker San Martín 1480 Y sucursales www.jokerapuestas.com.ar Se viene el capachi Se viene el capachi Con toda la prisa Se viene el capachi Acá estoy ¿Capa chiste? Otra noche más Con ustedes Bienvenido Ya no son malas nuevas Ya no soy nueva Tanto hace que estamos juntos Pero la gente pide igualmente Siempre me dice Qué linda la vueltita Que le das a la Celi Qué bella mujer ¿Eh? Porque esto no tiene que molestar Es una bella mujer Que está para... ¿No? Si quiere doy una vueltita Yo también, ¿eh? No, usted la... Pues dé una vueltita Venga, me está buscando A la cagaste Vení Ven, ven, ven Mirá lo que es esto Ven, ven, ven Ven la vueltita Ven, ven No culo que la familia Kennedy ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora cambió la gente Cambió el canal No, quédese ahí Porque viene el capachiste De esta noche Escúcheme una cosa Tengo que mandarle saludos A Augusto Que nos acompañó A Oscar A Charly A Charly Y toda la gente Gracias, gracias Y todo ese estudio maravilloso Que nos acompaña De Pepe Pellichino Sí, todos los chicos Bueno, me voy a ir diciendo No, no se vaya ¿Qué pasó? Porque si vino acá Es para jugar un número Voy a jugar un número ¿Con un numerito? Sí Voy a jugar un número Jueguen ¿Sabes qué pasa? Yo soñé con la fiesta ¿Qué número es? Ah, la fiesta El número 20 Acá tengo preparado El 20 para usted Déme lo que me voy Y quiero Métale, métale Porque es largo el chiste Un chiste Sobre la fiesta Bueno, lo voy a contar rapidito Ya ni me lo pillo Igual deme un beso Deme un beso Perfecto Esta es la historia De Pepe Pellichino Y Tito Que van a Sí, van a un hotel Estaban paseando ¿Viste? Van a un hotel Y el tipo Son acá del estudio Le cuento a la gente Y el tipo del hotel Le dice Mire, me quedo en su habitación Que va a matrimoniar Si vos tenés problemas Pepe No, Tito Entonces están los dos Imagínense Lo vamos a hacer con la serie Vamos a poner así Imagínense, así Están así tipo cucharita ¿No? Se pone cucharita Y entonces Lo vamos a poner a Pepe atrás Porque Pepe es una mamá Pepe Tito, Tito No, no te enojes No te enojes, Tito Pero aparte Pepe es el director Está bien Otro me saca el sonido Y cagamos Pero bueno Y estaba Pepe así La pose Y dice ¿Qué pasa? Dice Tito Nada, dice Que la cama es chica Dormí Pero a ratito Pero vos mismo No, somos compañeros En el estudio Como Y a ratito Dice Pero vos mismo me querés Digo No, te digo que no Se da vuelta Y le empieza a bajar Casus Y dice Vos mismo No Te lo saco porque marca Viste Y a ratito Efectivamente Sac Dice Yo tenía razón Dice Vos me querés Si de verdad Para que me corro No, dejala Pero no me discuta el pedo Chao Muchas gracias Chao Gracias por todo Chao www.jokerapuestas.com.ar Se viene Capachi ¡Vamos! ¡Felicidades! Acá estamos Ustedes brindando Y nosotros acá trabajando Felicidades a toda la familia Bueno, muchas gracias También los reedores Vamos a llegar año nuevo Gracias, felicidades Mirá, acá estamos Hola, feliz Navidad Feliz Navidad Felicidades Vamos a brindar Este rápidamente Porque es un programa de televisión Tampoco estamos en casa Pero saludos A toda la gente Que nos acompaña Hay que tomar Salud ¿Saben por qué se brinda? ¿Saben por qué se brinda? ¿Por qué? Ahora los voy a contar rápidamente Antiguamente Por el tema de que Los reyes se envenenaban Entre ellos Entonces lo que hacían Le pegaban fuerte Y se pasaba Para que no se envenenen Y lo otro Es porque es el único sentido Que no lo manejamos Es el oído Tenemos el gusto Tenemos el olfato Tenemos el tacto Y tenemos el gusto Pero nos falta El oído Entonces voy a decir ¡Eh! 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 Bueno, bueno Hoy aprendimos Felicidades para todos Aparece la música De todos lados Nosotros seguimos acá Perfecto Este programa es de navidad Estamos de joda Están todos chupados En el control Así que seguimos Bueno Escúcheme Dice que le voy a contar Le cuento dos cortitos ¿Dos cortitos? ¿Quiénes dos? Dos cortitos Tome, tome, tome Me lo imagino La serie Contarte otro Papá ¿Ale otro? Está la serie Y cuando se pica Se pone ¿Eh? No sé Sí No sé Claro Sí Sí Pero por ahora Si maneja No tome Si maneja No tome Perfecto Estamos en el medio De la joda El tipo quiso tirar Un mensaje Bueno, muy bien Este es el tipo Está en cana Está en cana Dice ¿Por qué está en cana? Dice el juez No, dice Porque fui a hacer Las compras de navidad Con anterioridad Muy bien Pero por eso No puede estar preso Con mucha anterioridad Y sí Antes que abra la tienda ¡Ah! Muy bien Es buenísimo Gracias Buenísimo Bueno Está bien, chicos No está bien Los reidores Sí que están chupadas Bueno, muy bien Les cuento Ahí está Ahí salió Es lo que está buscando Tito Lo encontró Gracias, Tito Bueno, muy bien Y hay que jugar El joker Acuérdense siempre La mejor agencia Por supuesto Fin de año Sí Ahora para año nuevo Hay que jugar El joker Le cuento uno más Va a comprar el tipo Para navidad Para su hija Vengo a comprar Dice ¿Cuánto vale La muñequita Esa Barbie? Esa Barbie Vale Esa Barbie Vale 1500 pesos Ah, bueno Está bien Dice La otra Y esta La Barbie separada Esta vale 30 mil pesos ¿Por qué vale casi 20 veces más? No, porque la Barbie separada Viene con el auto de Ken La casa de Ken Esa Barbie Felicidades 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 Se viene el capachi Con todo ¡Oh, capachi! Por favor Por favor ¿Qué le costó? Lo ayudamos Lo ayudamos No doy más ¿Cómo comió? Está la ballena tirada Es que moría la ballena ¿Cómo comió? No, pará que me levanto solo Marcelo Ay, qué navidad Qué lindo que la pasamos ¿No? ¿Está bien? ¿Te hubiste una noche buena? Sí ¿La pasó bien? Una barbaridad Feliz navidad para todos Ahí en su casa ¡Feliz navidad! Gracias por estar acá ¡Vamos! Gracias Gracias por estar acá En la mejor agencia de Rosario Agencia Joker Todas las sucursales La gente lo sigue atendiendo Y les desea un feliz 2019 para todos Sí, hay que jugar en esta agencia Porque ganás Es la única agencia Que te asegura que ganás ¿No es cierto? Qué alta que está ¿Puedo hacer una vueltita de Navidad? Muy bien ¡Oh! Está de Papá Noel Está de Papá Noel Mamá Noel Mamá Noel Bueno, muy bonita como siempre ¿Cómo es su Instagram? Araceli Torrado Búsquenla ahí Araceli Torrado La pueden contratar para eventos Para modelaje La verdad que es la número 1 EU también tiene Sí, señor Instagram Arroba Marcelo Tata Martino Y seguimos con el Tata Show De lunes a viernes De 11 a 12 de la noche Programón, ¿eh? Y por supuesto Si quieren buscar Para aprender teatro el año que viene Vayan a verla aquí A Sandra Harford La ubican en internet Sandra Harford Teatro Bueno Vamos a ir con Duques ¿Aquí ven dos chistes los reidores? ¡No! ¡Sí! Los reidores Yo sí Trabajan para otro programa Otra vez No sé Contá lo que quieras ¿Qué sé yo? Bueno Llega el tipo a la casa Dice Mi amor Mi amor Preparate 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 Bueno Se sube Una mujer viene discutiendo mal Con el marido Vos no valés nada ¿Entendés? No valés nada De mala manera se lo decía Viste A veces está muy mal eso Pero en el chiste era así Y te lo voy a demostrar Para un taxi ¿Cuánto me he cobrado acá al Verdi? Y de acá al Verdi dice 200 pesos Dice el chiste Y si vos con mi mujer Y lo mismo ¿Ves que no valés nada? ¿Ves que no valés nada? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Nos vemos Hasta mañana Chau Chau Pachi Hola Buenas noches Sí Gracias Los reidores Sí Muy amable Vos mirá Explícate lo que es pagar bien Mirá Vamos Risa ¡Ey! Están todos bien Papá Contate otro Dale nomás Hola Araceli Bombonazo Maestre La gente me dice Qué bonita que es esa morocha Por supuesto Es la morocha más linda Que tenemos en Rosario Es Araceli Torrado Búsquenla en su Instagram Para contrataciones Y gracias a Victoria Que me vistió Victoria In Se escribe en Instagram Perfecto Muy bien Y también hace Usted hace eventos ¿Verdad? Ah sí señor Sí Perfecto Perfecto Muy bien ¿Cómo le va Capachi? Estoy tomando actuación Necesito clase de actuación Pero me parece que va a tener que seguir yendo seguido Que está cerrado cuando va Tengo que ir ¿A dónde puede ir? Ahí tiene que ir con la mejor Es que ya empieza la inscripción para el año 2019 Sandra Harford Búsquenla en Instagram O si no también en Facebook Sandra Harford Teatro Así Es la mejor profesora Una gran directora Voy a ir Y también me puede llevar acá Contrataciones Y se pasa el chivo Y sí papá Tengo que trabajar ¿Qué querés que haga? Contrateme Lléveme Señora Señor Llévame 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 Llámame ahí ¿Cómo te lo tengo que hacer? Me voy a meter en tu casa Así que bueno Contento Muy feliz Bueno Perfecto Sí Se va a contar un chistecito No sé Hoy no tengo Hora de contar chistes Ya me cansé No sé Cuéntate ¿Qué pasa? Pedí ¿Qué querés? ¿Con qué soñó? ¿Con qué soñé? No me dejas justo Me va a dar un beso Usted me corta Bueno Soñé con un médico Un médico gangoso Lo vamos a hacer rapidito 92 Perfecto Si usted manejaría Un poquito más Los ritmos Pues se queda ahí Tenemos dos minutos y medio Bueno Esta es la historia Que sale un médico Precisamente gangoso Así en la sala de terapia Y te siga Dice Familiale de Carlito Corvino Nada Un silencio Familiale de Carlito Corvino Nada Silencio Estaban todos mirándolo Familiale de Carlito Corvino Se levanta uno Y dice Ah doctor No lo entendía bien Familiale soy yo Ah ¿Ustedes familia? Bueno Se murió Contigo le dice No No me joda No No me joda Ni va a me jodá Se murió Chao Nos vemos Gracias Chao mi amor Chao 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 Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene el capachis El teléfono Que me lo va a poner Tito Y mande Porque nosotros vamos a seguir todo el año que viene Porque esto que ya que funciona bien Debe ser lo primero que pegamos Que anda bien No lo vamos a perdonar Muy bien Hola ¿Cómo le va? Hola Qué bien Qué hermosa que está ¿Cómo le va? Hola Marcelito Capo Muy bien Lo que nos dijo Es que ahora Usted puede jugar desde su casa Con Agencias Joker Baja la aplicación Desde el celu Pero qué gran Bueno acá estamos Llegando a fin de año Ya me voy a Mar del Plata Temporada número 29 Los quienes son esto Y también voy a andar por la costa Vamos a ser Mar del Ajoso San Bernardo Así que atento Muy bien Vayan y paguen su entradita Que te hago seguir Si no te voy a tener que laburar en serio Cosa que no me permito A esta altura de mi vida Yo soy un muchacho grande Me olvidé cuando la hubo Qué buena camisa De Thompson y Williams Thompson y Williams Usted tiene la mejor En calle San Martín Es una barbaridad Porque es una casa de prestigio Cuando usted tiene prestigio ¿Sabe lo que vale eso? Usted dice Marcelo Tata Martino Es un tipo Que también No, no, no hay caso También me invito Thompson y Williams San Martín 932 Aristides Un capo Un fenómeno Bueno acá estamos Bien contento Y Joker ¿Cómo funciona? ¿Cómo anda? Espectacular La gente se está bajando La aplicación Juega de su casa Y cuando viene Cualquiera de las sucursales Juega su numerito Y gana Perfecto Bueno muy bien Le voy a contar un chistecito ¿Cómo se pasa el tiempo? Vamos rapidito Uy Llega así Bueno vamos a hacer Un poquito más rápido Llega el tipo La nena embarazada 18 años Se arma un quilombo Cae el tipo a dar la cara Un tipo así Cincuentón así Ojos verdes Hermosos así como yo Llega Y se venga a dar la cara Está bien He cometido un error Pero me voy a hacer cargo Del chico Dice el tipo Lo dice al padre Si llega a ser mujer Son 500 mil dólares Si una de mis tiendas Si es hombre Son 500 mil dólares Si una de mis fábricas Por supuesto Son mesizos Las dos te van a hacer conjunta Se levanta el padre Le pone la mano en el hombro Y dice Si pierde el embarazo Te acostás de nuevo con la nena ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Chau mi amado! ¡Chau! 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 Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Tomámela bien a Araceli Hacé un planito Mirá ¡Ahí está Araceli! ¡Ahí está! ¡Pico de rena! ¡Sí! ¿Te gustó? ¿Te gustó empezar así? Desgraciadito Que vos estás en la camita Con la gordita ¡Uy! ¡Vamos a hacer trancanje! ¡Hola Araceli! ¿Cómo le va? La belleza No hay por qué ocultarla Si hay algo lindo Yo soy un tipo lindo Me muestro Las chicas Posiblemente me vean Y digan ¡No cariétos presos! ¿Cómo le va? ¡Hola Marcelo! Le mando un saludo Mi coafer Marcelo Donato Que se mudó Hasta ahora a Mendoza A 6.13 Y dice que vaya Que le tiene que hacer Unos reflejitos Hay que mejorar el color Yo estoy impecable Con este peinado pelusa Que tengo Una cosa loca ¡Espectacular! Este es mi teléfono Gracias a toda la gente Que se comunica En serio Porque esto es para contrataciones Pero esto es lo que me enganchan En la calle Voy a un bar Y dice Loco te veo toda la noche Bueno La gente quiere reír Hacemos lo posible Algunos dirán La paso bien Otros me les parece una estupidez Hay que saber aceptar las cosas Pero la mayoría Gracias a Dios Se clavan Canal 5 Mirando este pequeño programa Humilde ¿Qué manera de hablar el pedo? Vivo de eso ¿Te gusta mi sonrisa? Una sonrisa hermosa Ay, me la cuido Espacio Dental Espacio.dental Instagram Y el lugar San Juan 424 Ahí tienen el consultorio Pero perfecto La serie Muy bien Bueno, mi amigo Juega el 99 No le quepa Ningún tipo de duda Que hoy sale O sale el 99 Ah, me hace acordar Dos hermanas ¿Quieren que le cuente un chiste? Sí ¿Quieren? Sí Sí Qué lento que está el equipo Bueno Esta es la historia Demelo, demelo Lo voy a jugar Esta es la historia Dos hermanas separadas Se separan en el mismo momento Los dos Y se van Se van de viaje Se van al Caribe Estaban los dos tomando sol Y le dice a uno a la otra ¿Vos sabés qué? Yo esta noche Me voy a buscar un negro Y se bien musculoso Lo mazo Mirá, limpiese un poquito Que tenga buen cuerpo Huele bien Bien, también Con todo completito Dice Y voy a pasar una noche Que me haga el amor 74 veces A mi man Y si vos Dice No, yo me voy a buscar Unos petizos Gorditos Medio peladitos Que se acuente Se da vuelta Así se le escape Alguna cosita Que ronque un poquito Voy a buscarme algo de eso ¿Vos estás loca? ¿Por qué te vas a buscar eso? ¿Sabés qué pasa? Extraño mucho a mi marido Muchas gracias Nos vemos Chau, gracias Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene el capachi Hola, buenas noches Hola Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, está bien Hay todos los muchachos Con carcitos Me hace gusto salir También gran cantante Rosarito Se está terminando la noche Está Gerardo ¿No? Gerardo es nuestro caricaturista Exactamente Gracias Gerardito Una barbaridad Lo que hiciste Es una hermosura Ahora Bueno, muy bien Seguimos A todo ritmo Esto es el capachi Ahora sale y torrado Ahora sale y torrado Bien, ¿cómo estás? Muy bien Se la ve muy bonita Como siempre Muchas gracias Siempre Pero usted sabe Que no solamente Rosario Como yo lo subo a internet En Facebook En todos lados Gente de Mar del Plata Me dice ¿Quién es esa morocha? Así Así ¿Quién es esa morocha? Así se nota Tomaron algo Por la fiesta Le dió Por su belleza Marcelo Lo quiero mucho Vamos terminando el año Y es el momento también De decir esas cosas Yo lo digo continuamente Usted no me lo dice a mí Pero yo se lo digo Es verdad Yo soy más Más para adentro Y está mal Hay que sacar todo afuera Y ya está Usted es un muchacho grande ¿Cuánto le puede quedar? Suéltelo Hágame el favor ¿Cómo está? ¿Bien? Estoy en la mitad de mi vida Sí, se lo ve bien Se lo ve bien Se lo ve bien ¿Se vuelve a cumpleaños? ¿Eh? La semana pasada cumpleaños ¿Cuánto cumplió? ¿Se puede saber? Sí, señor 51 51 años Mira No, 51 Parecía un poquito más, ¿no? Parecía un poquito más Bueno ¿Quién es cuando me afeiten? Ahí estamos Sí Tenemos los chistes preparados Para que no me pase el tiempo Porque se me acelera Los camareros Se nos quieren ir Porque se termina el año Vamos Ya mañana es un gran programa ¿Viste? Tipo como hace Tinelli De despedida de año Sí, sí Mañana Preparen el capachiste ¿Por qué? Van a venir bailarinas Esto va a ser Se tiran de arriba Pepe que quiere cobrar ¿Viste? Va a ser un desastre Papá Noel Papá Noel Bueno Escuchame Un cortito repito Que me acorde Se estaba poniendo crema ¿Viste? Y entonces el disco le dice Mamá, ¿qué le estás poniendo? Crema para las arrugas Uy, debe ser buenísima Cada vez tiene más ¡No! ¡No! Escuchame Les cuento esto también Para ir terminando Y mañana despedida de año Mañana terminamos el año Un año hermoso Este 2018 La gente como está Con la plata la tiró Es una cosa Dice mi amor Dice la verdad ¿Qué edad me das? Tipo la mirada Venía toda preparada Cuando viene de la peluquera Así hermosa Dice ¿Qué edad me das? Y el tipo la mirada Dice mirá La verdad que Por el pelo 20 años Dice por la figura De ahí 18 años Dice Y por la sonrisa Que tenés 15 años Ah, qué divino Ya son divinos No, pará, pará Todavía no hice la suma ¡Buenísima! 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 ¡Hasta mañana! Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene Capache Buenas noches Muchas gracias Hola, ¿cómo están? ¿Por qué? ¿Qué parece un taxi así? Pero me he visto de negro Puedo fijarte ¿Ves? La panza desaparece Estoy así Estoy incondicional La verdad Mirá que Hace 20 días Que estoy haciendo régimen Lo único que perdí Fueron 20 días ¿No? ¿Cómo lo vas? Hola, mi amor ¿Sabe por qué la saludo así Con tanto énfasis? Por el perfume hermoso Que tiene Ah, le gusta Venga, despegue una vueltita Acá los muchachos Un aplauso A toda la hinchada Marceli Diosa total Gracias Hola, Marcelito Martino ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Qué alegría Tenerlo todo a medianoche acá Yo también tengo Instagram Marcelo Tata Martino Sí Y su programa en la reque Anda bárbaro El Tata Show De lunes a viernes De 11 a 12 de la noche Por supuesto Perfecto Espectacular Quiero decirle que lo quiero mucho Yo también Porque veo que a veces Porque estamos todos así Es lindo Decirle un tipo lindo Buen tipo No tiene nada de malo Decirle que lo quiero Yo también Lo llevo acá Pero fíjese la diferencia Lo mismo Dígame que lo quiero Yo también Se coste Usted mantiene No sé, Pepe, como lo ve Como un escudo Yo también, ¿no? Ah, soltémonos Y es lindo Bueno Pero a mí no me quieren ¿Cómo no la...? Te la vamos a querer Venga, que vamos a ser La vieja de Portales Diosa total, ¿eh? ¿Cómo no la vamos a querer? También por la buena onda Yo creo en las energías Uno llega a un lugar Y se da cuenta Viste Hay que buscar la gente Buena onda Exactamente Yo tengo ahí mis amigos Bueno Los tendríamos que nombrar Y para nosotros Que tienen buena onda Sí, ya lo nombré Un chiste Bueno ¿Les cuento este? Sí, por favor Este es medio picantón Medio picantón Pero Piscichilo Que es nuestro director Sí Dice Mandate una picantón Viste que te haces así Piscichilo Mandate una picantón Bueno Esta es la historia De que un alito se asoma Estaban haciendo la moda Sus padres Y se asoma Viste que ves que estaban haciendo el amor Nenito chiquito Claro Entonces la madre lo ve Y al otro día no decía nada Y la madre Y se acerca el nenito Dice Mamá Dice Yo te quiero preguntar algo Sí Dice ¿Qué te vas haciendo Ayer con papá? Dice Que estaba arriba Haciendo así en la cama Qué lindo, ¿no? Sería Bueno Y entonces le dice No, yo te voy a explicar Le dice la mamá No, pasá que viste que papá Papá está gordo Viste Está como capacho Está panzón Entonces mamá ¿Qué hace? Mamá se sube a la noche arriba Se sube a ese caballito A ese caballito Y así lo desinfla Dice No te hagas problemas, nene Dice Al otro día Viene la mucama Y lo infla de nuevo Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene el capacho Hola Buenas noches Buenas noches Gracias Último programa De un ciclo hermoso Gracias a todos los que nos acompañaron Durante todo el año Así leí de la reina un ratito Y así se consiguió Me mandan mensajes La verdad que me ha gustado mucho el programa Ojalá, por supuesto Sigamos el año que viene Así que estoy contento de estar con usted ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y el equipo? ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el último programa? ¿Dónde están? ¡Feliz Día del Inocente! Hoy 28 de diciembre ¡Feliz Día del Inocente! ¡Feliz Día del Inocente! Bueno La Inocencia Le valga Muy bien Lo dejaron Hoy 28 de diciembre Muy bien Ah bueno ¿Por qué el último programa? Si hubiera también No ¿Por qué? Vamos a brindar Le vamos a despedir el año Que era el final De este pequeño micro Pero no importa Lo hacemos ahora Como usted quiera Déjelo Bueno Brindemos La verdad que es una alegría Está con usted Totalmente Bueno Bueno Le cuento un chiquitito rapidito Y después vamos a saludar A toda la gente Por favor Toda la gente que nos acompañó Este año Escúcheme Lo agarra un tipo también Un borracho Si dígame una cosa ¿Por qué? ¿Por qué usted toma? Si Es muy fácil Es fácil Es fácil Toma Gracias los reidores Toma porque dice El tomar Me hace tarpas bello Me hace un tipo más lindo Pero ¿Quién le dijo Que tomar lo hace más lindo? Y dice como Mi mujer Cuando apenas llego a mi casa Dice Mire que bonito el señor Vamos a saludar De verdad queremos agradecer Gracias a Araceli Por estar este año con nosotros Sos una belleza Y una gran persona Marcelito Usted es un capo Usted es un maestro La verdad que le agradezco Compartí este momento Acá conmigo Es un capo Un gran tipo Un gran laburante Toda la gente del estudio Piscichilo Que nos ha acompañado Todo este año Que son unos capos Gracias a Gonzalito Gracias a Rubén Tito Pepe Está Valeria también Acompañando Y por supuesto Canal A Telefe Rosario Que nos dio la posibilidad De estar haciendo Este micro humor Si Dios quiere Volvemos el año que viene Es lindo Traté de hacerle pasar Un buen momento Y sean felices Disfruten Los momentos son malos Bueno Pero lo importante Tratar de vivirlo bien Y sacar una sonrisa De la manera que sea Eso es lo que intentamos Todo el año Acá en el Capachiste Chau Nos vemos Gracias Chau Feliz año Hasta el año que viene Felicidades Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene Capachiste Con toda la prisa Quedate ahí Llegó el humor Llegó la risa Que era el 5 ¿Cómo? No, no, no No me hagan esa sorpresa Esos cambios Pero bueno ¿Qué dice? Ahora con el guacho ¿Qué dice? Colala Si mi guacho La pobre O sea Qué linda que está ¿Está atiendo usted ahora? Sí, ahora atiendo yo Y ahora vamos a vender Mucho más Así que Me tiene que decir Que soñó Ya vamos de entrada Y nos vamos ¿Cuánto dura? 30 segundos Por amor No, dejéme pasar Chivo que este sábado 27 estoy en Preto de comercio Haciendo lo unipersonal Capachiste yo nomás Y anteriormente 20 y 30 horas Va a estar la comedia De volver mi cuerpo Con dirección de Sandra Hartford La genia Lo escupí Yo quiero Yo quería aprender actuación Porque me dijeron Que necesito Con ella Con Sandra Hartford ¿Y a dónde voy? Vaya al centro catalán Entre Ríos Y casi Córdoba Así que bueno Pasado los chivos Y no se olvide nunca De contratar Al mejor humorista Que tenemos en Rosario Que yo no oído Yo no oído En este teléfono Que pone amablemente Mi querido Piscichilo El hombre que sin manos Dirige una cosa única ¿Cómo hace un tipo así? Y te dirige con los codos ¿Cómo hace? Un fenómeno Un fenómeno Bueno, les voy a contar Dos chistecitos Rapiditos Cortitos Pero son de los ¿Ustedes le gustan dos siempre, no? Sí, me encantan dos ¿Con su novio bien? Bien ¿Cómo anda? Muy bien ¿Lo podemos saludar? Sí, obvio Un fenómeno El día de Ramper Era un genio Para mí es uno de los mejores cantantes Que tenemos en Rosario Lejos Ese muchacho De acá un tiempito ¡Ping! Y no nos da más pelota Va a pasar así ¿Qué haces, boludo? Bueno Escúchame Les cuento dos rapiditos Viste que los tipos somos Nos gusta una mujer ¿Qué hacemos? Somos cancheros ¿Qué tipo le decía a la mujer? Por ti vencería los fuegos Mataría dragones Cruzaría mares Solo por verte Camina y dice ¡Ay, qué divino! ¿Me venís a ver el jueves? Si no llueve, paso Porque somos así Los tipos somos así Y ya no nos vamos despidiendo ¿Estás contento? ¿Quererán de yo querer? ¿Qué pre? La mejorita La mejor La mejor Ahora Para que el hombre Ya sacó el cartelito Ahora juega de tu casa Bueno, muy bien Juega de tu casa Y le cuento uno más Y seguimos camino Métemelo Me lo voy llevando nomás Bueno El 08 El 08 del incendio Porque es el número que sale El de los juegos Sí, juegue los juegos Bueno, perfecto Y los tipos Hablando de los tipos El tipo muy cortito El tipo que le dice Toma, esta cadenita para vos Ay, qué hermosa cadenita Le dice la chica Pero sos un rey Qué hermosura Y si me la querés poner Claro Y si por eso te regalé la cadenita Chau, mi amor Chau, chau Nos vemos Chau Hasta mañana Hasta mañana Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com Se viene el capachi Con toda la prisa ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué es usted? ¿No se quedó dormido? No, estoy bien Estoy bárbaro acá Espera, espera No, déjeme No, estoy caído Espera, espera Ay, perdón No, perdón ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¿Tiene que venir? No importa Qué lindo que te despierten así Bárbaro Es que, ¿qué pasó? ¿Se quedó dormido en la arena? Y no sabe qué linda vista tenía Y bueno ¿Cómo le va? Mi amigo, ¿cómo le va? Casi voy yo a despertarme No, quédese tranquilo ¿Cómo le va, Martino? Igualmente, gracias por venir nuevamente A la mejor agencia de Rosario Gané de nuevo Vengo a cobrar Vengo a cobrar porque gané de nuevo ¿Tiene usted ahí la plata? Por favor, ahora se la preparo Tanta ¿Y qué vas a encontrar esta plata? Es un dinosaurio Como digo, yo tenía manito acá No llega nunca ¿Qué vas a encontrar esta plata? Ahora se la preparo Pero le pido una sola cosa Primero ¿Me recuerda, por favor Sí ¿Cuándo se va a presentar en Rosario? Este sábado 27 de octubre Estoy en el Teatro Empleado de Comercio En las localidades no baratas Directamente regaladas Muy, muy baratas Así que los espero Las 22 horas Capacis son los más mis mejores monólogos 20 y 30 horas La comedia éxito En Mar del Plata De Volver mi cuerpo Dirigida por Sandra Garryford ¿Qué linda ropa de quién es? Ay, de Vic Toa Vic Toa Qué bien que viste Vic Toa Vic Toire se escribe Vic Toire, perfecto Muy bien ¿Y su Instagram? Ah, sí A Marcelito Ronaldo A Marcelito Ronaldo Muy bien El mío Omar Capaci Si a alguno le interesa Búsqueme Omar Capaci Agregame Tengo menos seguidores Que Lita Carrió Marcelo Toto Martino el mío Marcelo Toto Martino Yo lo voy a seguir Capaciste Acá está la plata Perfecto Escúcheme Soñé con Las Vegas Soñé con Con los vicios El 69 Bueno, esta es la reunión Lo vamos a contar medio rapito Nos caminamos por todo tiempo siempre Pero esta es la reunión Donde el tipo que cruzaban animales En el mundo, viste Entonces vieron Dice, ¿Usted qué cruzó al inglés? Dice, yo crucé un perro con un gato Dice, ¿Qué consigue con eso? No, todo lo mimoso que es un gato Con lo fiel que es un perro Un solo animal Muy bien Pasa al alemán Y usted, yo crucé un oso hormiguero Con una jirafa ¿Y para qué mierda sirve eso? ¿Cómo? Dice, usted lo agarra desde acá Y lo usa de aspiradora Un animal lúcido Muy bien No, yo crucé una aladilla Con una luciérnaga ¿Uy? ¿Para qué mierda sirve eso? Dice, para nada Pero tengo las bolas Que me parece la vega Chao, me gusta Le gustó, mirá Le gustó Chao, nos vemos Hasta luego Chao, chao Agencias Joker Jugá desde tu casa www.jokerapuestas.com